Vamos a ir a Twitter Les voy a compartir Mi ventana de Twitter Que es lo que yo estoy viendo El fanboom falleció ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar esto Como me enseñó mi amiga Paula Que le dije Laura Cualquiera, yo también, boludo Hay muchas lauras acá Yo lo grabé ¿Qué grabaste? Igual por suerte no me lo borraron No podrían hacer eso Voy a ir a mi Twitter Voy a ir a mi Twitter Pero quiero ir Bien abajo Porque las cosas Que yo vi, digamos, del fanboom Porque ahí puede haber Pueden borrar todo, boludo ¡Flor! ¡Flor se hizo gambita! Gracias, Flor, por hacerte gambita Pensé que nadie se iba a derrar Tengo tres ahora Tres, es un montón para mí Tres gambas Crabitas Esperen Esperen, ¿por qué? Espero que ustedes estén viendo bien Porque acá empezaba el fanboom No, acá no empezaba Acá pasó antes Porque yo vié Hasta el hartazgo, boludo Hasta el hartazgo ¿Cuándo fue esto? 27 de marzo Ven ahí Esto lo puedo ver No me vengan a joder Que me van a borrar las cosas de Twitter, boludo Lo que veo de Twitter Idol Factory ¿Qué te pasa? Botón, boludo Pedazo de vigilante ¿Qué le pasa? Sí, todavía no llegamos Ay, Dios Todo lo que hay para ver No, no, no Todo lo que hay para ver, boludo Vamos, que esté vivo No para ¿Se me va a apagar la computadora? Pero no importa Ahora Esperen Casi les muestro una teta Que si ustedes supieron Lo que hoy me dijeron Yo les dije que las iba a mandar al frente Lo que hoy me estuvieron diciendo En el Discord Cosas raras con mis tetas, chicos Tipo Gente que quería Te toco una teta Te muerdo una teta ¿Qué está pasando? No sé Vayan al Discord Únanse Es muy divertido Y van a ver cosas Raras Que no me van a poder creer Ya está No me quedo más Sin Sin cosas Te saltaste todo No me salté todo Ojalá me hubiese saltado todo Porque no me hubiese pasado esto, boludo Pero ahora Por la culpa de Mutelú Eri, error Gracias por hacerte Miembra de la gambita Es una horrible Por hacerte miembra de la gambita Eri Ay, no Esta gamba incógnita Respetuosa Esa es la que me quiere tocar la teta La rebanada Yo te dije que te iba a mandar al frente igual No, estos fueron todos mis tweets De todo lo que estaba pasando Mutelú Cacacac Lalalala Pero Ay, cómo me rompieron los huevos, chicas Cómo me rompieron Puedo hablar de esto Cómo me rompieron las pelotas Las quería matar a todas Boluda Qué odio que sentí Yo hice un tweet Jodiendo Gracias Aza Por ser gambita Que hermoso Muchas gracias De verdad A todas las gambitas Me estoy Me enojé muchísimo Porque Una La traductora Dijo que ellas eran hermanas Cuando estaba hablando Y tradujo a Frin Y le dijo Hermanas Ya sabemos que no quiere decir hermanas Lo que le dijo Entienden Pero yo hice un chiste Y la gente pensó Que de verdad Yo me refería A que ellas eran hermanas Tipo que yo creía eso Estás desinformando La 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 ¿Quién soy yo, hermana? Para informar Es un Twitter Es un fucking Twitter No soy nadie Tipo No, no, no Hablo por un medio No estoy en la televisión No soy una comunicadora Estoy en Twitter No me jodas la pelota Boludo Que estoy para desinformar Yo no estoy para enseñarle nada a nadie No me rompo la bola Si están en el fandom Latino Y no sabés Que jodemos con lo de las hermanas Bueno Sos un embolo Hermano Sos un embolo La verdad Me sacan de aquí Me recalenté Porque me empezaron a decir Como que A dar cátedra De que no podía hacer eso Que se yo Y ahí yo les puse La broma Y vos Sos un boludo Te quedaste afuera Moriste Que enojo Te amo Yo te amo Con todo mi corazón Sos muy tierna Ya está Ya me calme Ya no estoy enojada Alguien que me diga Dónde está la opción De ser siempre Yo se me habrá buscando Yo no sé acá Aparece algo que dice Unite O algo así O en la O en el YouTube Ay chicos Ay no 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 Yo ya está Ya volví al mood Ya volví al mood Ya volví al mood De que me ponen mal Ya volví al mood De que me pone mal Esta mujer Y yo no lo puedo creer Y yo no lo puedo creer Sinceramente Me pone muy mal Porque ustedes Solo véanla Solo véanla La mina esta Se mordió el labio Le dijo a mi Me chupa un huevo todo Yo te vengo a morder el labio No ven que yo no puedo dejar Yo me puedo No 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 Yo me puedo pelear Con todo el mundo Por ella La verdad estoy dispuesta España Que otro país sigue Que otro país sigue Esta mujer es mía No 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 se mordió el labio Mirá como le quedó Como para que no se empiece A reír De los nervios La otra Volvá Tipo mínimo Te reí de los nervios Oh Sos una persona muy top Que le mantenés la vista Como diciendo Ah mira vos Te hacés la sex Arre Oh te cagaste ahí en vivo O te cagaste en vivo Boluda Es así Toda la gente Que me rompió las pelotas Le mandé esta foto Habré quedado 10 veces Esa foto 10 Por lo menos Ay Dios mío Esto fue increíble Tipo no Los brazos de Frin La mano de Becky De Todos los sex Si no lo puedo creer Chicas Yo tengo que arreglar Eso que ustedes están mandando Que es un gif De Frin Becky Eso era un gif No sé por qué lo manda Como foto Yo lo subí como gif Pero ustedes no saben Yo me pelié Casi rompo todo ayer Casi voy a la oficina de YouTube Y les rompo todo Arre No foto para el orto Funciona Es una reverenda mierda Arre La verdad Un enojo total Acá Cuando recrearon Frozen Con esa espadita Que ella le hizo así Y lo jodió Y esto así No No A ver No No lo puedo creer Esta es la misma imagen Que únanse Al Unanse al Discord Porque yo no voy a decir quién Pero manda Gifs Muy sugerentes De todo lo que sea Monsam Todos los gifs sexuales De Monsam Los manda ella Al Discord No voy a decir quién Porque vos me dices Me echabaste No voy a decir quién Acá ve Que la está mirando Igual Que la mira Tipo A Sam Mon ¿Entienden? O sea Igual Perdón Igual que la mira Mon A Sam En esa escena Que la está mirando De arriba Creo que es en la oficina Por favor Por favor Te lo pido Y acá la agarra al cuello Como diciendo A ver ¿Qué te pasa? Uy esa parte Esa parte Tenemos que ver Tengo que haber puesto el video En algún momento Porque si no me mato Ay Dios Mi señora Dios Reina y señora No, 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 no No, la vibra Gay La vibra Lésbica La vibra Sáfica Que esta mujer emana Me vuela el cerebro Se los digo De verdad Me vuela el cerebro Y acá le quiso dar un beso Y ya no se dio cuenta Mirá, mirá Dame un beso Ja, no se dio cuenta Echa, hermana Te dije que me des un beso A la puta Un beso te pedí Un beso Ah, un beso Ah, sí, tomó Bueno, bueno Listo Listo Me quedo tranqui Arre Fue algo así Ay, Dios Esta mujer su lengua Arre No lo puedo creer Mi esposo El oficinista Por supuesto Ella sin miedo al éxito Ya fue Que le bloqueen todo Bloqueame todo Youtube ¿Qué te pasa? Vigilante Arre Bloqueame ¿Te animás? Bloqueame todo Arre No, por favor No me bloquees nada Mentira Es un chiste Televisa presenta La Rosa de Guadalupe Arre No, no, no Fue recontra Recontra dramático Gracias Laura González Bienvenida a las gambitas Gracias Laura Gracias Lau Gracias Arre ¿Qué no podés Rockangel? ¿Qué no podés Roca? ¿Qué te pasa? No puedo con tanto Yo tampoco puedo Boluda Me hace mal Ay, Dios mío ¿Cómo la mira? No, no, no No, no, no No, no No, no, no Uh, no No, boluda No Encima se te acerca así Boluda Me está cargando A mí Ahí a Finn Se le aceleró La respiración ¿Sabes lo que se me acelera a mí? No te voy a contar Gracias Lizark Una gambita nueva Arre Gracias Lizark Por ser una gambita Arre Dios mío Miren, 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 miren No, no, no Este acercamiento ¿Qué va a hacer ahí Frin con la mano? ¿Qué es esa mano que estás moviendo? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué querías tocar? ¿Qué querías tocar? ¿Te arrepentiste? ¿Por qué te cagaste, Frin? Arre Ahí dijiste Ay, ay Es demasiado Es demasiado porque Becky es una guacha, boludo Por eso no pueden ser de la mami line A no ser que tengan 40 años Arre Tipo Mirá Mirá cómo se la queda mirando Dale, a ver ¿Te vas a venir a hacer la top conmigo? Yo soy Becky Papá, no te podés hacer la top conmigo O sea, yo soy top Beck Frin Le dice Becky Pero mirá Mirá lo que es ella, boludo No, a mí se me acelera el corazón Gamba en llama Se me acelera la gamba Acá yo fija Che, posta Se abre El, la vaquita Se abre el Ay, cómo se dice El Change.org Para juntar plata Para que todas las fans de Latinoamérica Nos podamos ir por lo menos a Los Ángeles Que es el destino más barato Aunque no lo crean En donde van a estar Por lo menos el vuelo De Buenos Aires A Los Ángeles El, va, el vuelo de Buenos Aires A cualquier lado Donde está el tour El lugar más barato Es Los Ángeles Posta Y no es barato Imagínense, no es barato Los Ángeles en sí Pero Es el más barato Es más caro New Jersey Porque está más lejos Es más caro Tipo San Francisco También porque no es directo El vuelo directo Es al aeropuerto de Los Ángeles Creo, sí Creo no, sí Entonces es más barato A Tailandia te sale 800 mil pesos argentinos Y A Los Ángeles te sale 203 mil Según ven ahí Y tardan Tardas en llegar Un día y seis horas Son unos hijos de puta Debes tener Parar en todos los países En todos los países Debes parar Más o menos Te deben dar vuelta Por todos lados ¿Cómo vas a tardar Un día en llegar A Los Ángeles? Una barbaridad, boluda Un día y seis horas Ay, roca Roca Me va a hacer llorar ¿Cómo que vas a ir? ¿Y por qué no me contaste? ¿Cómo que vas a ir? Y vas a ir al de New Jersey El más caro Yo voy Me quedo con vos En tu casa ¿Tenés casa en New Jersey? Voy y me quedo En tu casa de New Jersey Arre Y vamos juntas así Vamos juntas a ver a Frimbecky Nos hagamos una selfie Las cuatro juntas ¿Querés? ¿Me invitas? Voy Arre Mentira, no tengo plata Donenme Una fan china Que me quiera pagar el pasaje Solo le pido el pasaje Después me voy a quedar En Nada, en la puerta De la casa de la roca Si no me abre Ya fue A ver No, no voy a Los Ángeles Yo no tengo plata Ni para ir a Mar de Plata Que está acá cinco horas ¿Se imaginan? Menos Tipo, literal lo hablo Menos Voy a poder ir Yo si es por mi dinero La verdad No puedo ir Ni al supermercado A la vuelta ¿Entienden? O sea, imagínense Arre Ojalá que ahora Que se están haciendo Miembras Arre Pueda Con lo que me llegue Porque encima te saca todo YouTube Pero no importa Con lo que me llegue Tal vez pueda Ir al supermercado En la esquina Y en mis sueños Ir a ver A Frimbeck Arre ¿Qué vamos a hacer? Venite Maggie Yo vivo en California Pero voy a Los Ángeles A ver a la Frimbeck ¿Pero en qué lugar de California vivís? Porque Los Ángeles está en California Está todo en California Más o menos Así que ¿Cómo es? Arre Te pongo el pasaje a Los Ángeles Y vamos Maggie Annie Yo re voy Encima Uruguay Está re bien Comparado con nosotros Así que Annie ¿Me llevas? Vamos Vamos juntas A Los Ángeles Después vamos a New York Y a encontrarnos con La Roca En Los Ángeles vamos con Bibi ¿Sabes qué? Gracias Mary Mi amiga Mary Te mando un beso Muchas gracias Mary Por ser una lambita Arre Ya está Ven Mientras más miembros sean Más cerca estoy De ir a ver a Frimbeck Se iba ¿Viste? ¿Se imaginan? Lo lograba Se iba Se iba a Los Ángeles Arre No Quédense tranquilas Que no va a pasar Arre Lamentablemente No va a pasar Pero wey Uno sueña ¿Viste? O sea imagínense Que mi sueño en mi vida Desde que tengo 11, 12 años Es ver a RBD Y canta En todos los países A todos los países No En Brasil Que es el que está al lado Después se cagaron en todo Por ahora Colombia Cantan también Que se yo Y no No tengo plata Ni para ir a Brasil Que está al lado Te imaginas O sea no puedo No puedo ir a verlas A ellos Entonces Menos voy a ir a Los Ángeles Lamentablemente Tecitos Chicas Tecitos Si Si me quieren regalar tecitos Tengo Si son de Argentina Regalen metecitos Que Como que la plata Me llega rápido Si no son de Argentina Mándelo de cualquier lado Que la plata llega Más lento Todavía No llego No llego nada Pero ya va a llegar Lo que callamos Que somos pobres Yo estoy hablando Por todas nosotras Quedate tranquila No se sabe Yo voy a New York Y chicos Qué suerte ¿Dónde viven? Está bien Es la gente que igual Se anima y sale de sus países A vivir a otros lados O que bueno Por distintas circunstancias Se tuvo que ir Yo no lo haría en mi vida No podría en mi vida Vivir en otro lado Que no sea acá Soy muy arraigada A mi gente A mi cultura A mi país Argentina Argentina Aunque esté para el horta Aunque esté en la lona Yo acá sigo Mi amor En la lona Con mi patria Arre Tipo Qué sé yo Más fuerte que yo No podría Pero ojalá De vacaciones A todo el mundo Me iría Un rato me voy Unos ratos largos Me voy Patrocinemosle el viaje Ya que algunas No podemos Ayúdenme a pedir A pedir plata En Twitter A ver si me compran el viaje Viene alguna Viene alguna china Tal vez si se compadece Voy a ver RBD arriba No dale Me estás cargando Boluda Arre Ay ¿De verdad vas a ir? No Me voy a poner a llorar Boluda O sea No por vos Por vos me alegro Por mí Que yo no puedo Decir esas cosas Arre Qué guacha Abrió un OnlyFans Yo te vendo Fotos de los pies Arre Ya fue Son horribles Pero no importa Ya fue Arre Ah, estoy reaccionando A Englott Sabés que sí Voy a reaccionar A Englott Pero volví a hacer Con mi mejor amiga Me lo pidieron en Twitter Y mi mejor amiga Está muy obsesionada Con Enfa Así que dije A la mierda Ya fue Bueno Estamos hablando mucho Hace un año Me fui de España Así que el destino me llama ¿A dónde te fuiste? ¿A Estados Unidos? Cantemos Mutelú a la gorra ¿Y qué sabés? Tal vez no somos famosas Perdón, pero si Vamos con esto No basta de audios Ya lo vimos Eso Esta es la foto Detrás de escena Veí que estaba más cansada Que la mierda Viene a sus ojos Y lo están incendiando Más o menos Ella con el perrito Y la otra que tenía fiebre La verdad que yo quiero Estar así de enferma Boluda Tipo Cuando estoy enferma Ser como Bofrin Aspiro a eso Ay Dios Ella es viendo Tocó vender fotopata Amo a la gente Que después veía esto editado Y no va a entender nada De que río Estoy leyendo los comentarios Disculpas Fotopata Me están diciendo No estás en New Jersey Con la Roca No Ani Ya quisiera Pero no puedo Si no yo hubiese ido Los de RBD quizás Si los de RBD Van a ir a Los Ángeles Y a todos esos lados Tal vez van juntos Y nosotras estamos en Los Ángeles Y mato dos pajos De un tiro Voy a ver a las dos cosas Ya fue Voy a abrir un OnlyFans Y lo que gane Se lo voy a Maggie No Roca no No Roca No hagas eso Guardate las cosas para vos No hace falta Menos con un OnlyFans Dios mío No me sorprende Que Flor esté obsesionada Con Enfa No a mí tampoco En realidad sí me sorprende Me sorprende bastante Porque no es su Su tipo Pero ahora cambió de tipo Ya está Cambió de tipo Cambió de tipa Arre Ya fue Ahora es eso Mira que viene a New York Y está lindo Arre New York Está caro Porque siempre dicen Que es muy caro Ustedes miren esto Como que la playa Es un momento muy importante Para ellas ¿Entienden? Se nota que es un momento Muy importante para ellas Y están ahí Arre Viviéndolo Viviendo el momento Cuando aparece la playa Ellas lo sienten Miren Es como Ay Nuestro momento Nuestra escena Me matan el alma Me matan el alma No No Esto es increíble Este es el video Que vio A Ruka En su vivo Que yo lo había subido A Instagram Y ahí se lo mandó Vio esto Que yo digo Que Becky La está desnudando Con la mirada Ustedes Miren a Becky Miren De arriba a abajo Ah bueno Listo Está bien bueno Mujer sí Hoy Bottom Semi top Semi top Frin No me molesta para nada A quién le puede molestar No sé La verdad Pero bueno Acabe que Frin Ay Dios Frin le saca la lengua Mirá 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 Se muerde el labio No le saca la lengua Eso es lo que ya vimos Pero de otro lado No 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 Y encima levanta la ceja No puede ser Jess Gracias Jess Bienvenidas a la gambita Cada vez más cerca De irme a Los Ángeles A ver a Frin Becky Más moda Todas ayudándome A ir a ver A Frin Becky La mina se iba Tipo ya fue No tenía ninguna prioridad Tipo Nada Ya fue Yo voy a Los Ángeles Muéranse Todos Tipo toda la plata Que ahorraré Me la llevaré A ver a Frin Becky A Los Ángeles Nos vemos ahí El único momento En única circunstancia En la que puedo Llegar a conocer A La Roca O a otra gente Que esté por allá Es si me voy A ver a Frin Becky A donde sea Ya fue Mutelu Mutelu Como me bajaron El video Que trágico Por Mutelu No cagar No puede ser Bueno si Mi mujer Veamos a mi mujer Ya abajo Mi amor Estoy abajo Me dice Yo ya abajo Mi amor Y ahí corro Para que me venga A buscar La verdad No Mira esas fotos Boluda Tipo tuvimos tantas cosas Eh papá Vámonos Pibe La verdad Tuvimos tantas cosas Tanto contenido Boluda Que todavía no lo puedo creer Porque tuvimos tanto contenido Estuvimos tan cerca Del beso Boluda Ay la concha De la lora Boluda Tan cerca Estuvimos del beso Tan cerca Tan cerca Arre Mirá Acá justo Estoy yo Pinches estafadores Los brasileros Cuatro fechas más Váyanse a cagar Ocho fechas en Brasil RBD Andate a cagar Boluda Anaí La puta que te parió Anaí Mentira te amo No escuches esto Te amo con toda mi alma Anaí Con toda mi alma Pero venía a Argentina Hermana Te dejo mi casa No me importa Arre Acá estoy yo Casándome Esto es muy gracioso Los cantes Que te la bajan Te imaginás Mutelú Porque canto igual ¿Qué carajo significará Mutelú? No sé Dale Maggie Que si vas Seremos felices Sí pero bueno Yo también sería feliz Pero bueno No va a pasar No me doy Ay Maggie No hables de conocer gente Que porque te estuve al lado Y no me animé a hablarte Bueno boluda Anaí Dale Anaí Me escribió en Instagram Porque me vio en el Lollapalooza En el Lollapalooza Ella vino de De Uruguay Y me vio en el Lollapalooza Y no se acercó A saludarme Yo me quedé con ganas Digo que ¿Por qué no me vienen a saludar? Hubiese estado divertido Me hubiese sorprendido La verdad Tipo Ay me vienen a saludar a alguien Simani Una capa Una geniani Yo cuando me fui a Los Ángeles A Fan Boom Quedé Sí la verdad Yo no sabía Que iban a meter A los yanquis Pensé que iba a quedar ahí En Asia La verdad Pero bueno No me extraña Que metan a los yanquis Siempre ahí Ni si quieres ir a un tete Vaya a sacar Una Renojada En el tour ¿Qué van a hacer en el tour? Etiquetan ahí No por favor Te amo Se recorta el video Queja de puta No No hagan nada Quédense quietos Quédense quietos Esto es muy gracioso Ahí va corriendo Becky Dale Becky Y ahí Dale 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 Che Como a los pedos Ustedes la tienen Como que ella no tiene Mucha actividad No hace nada Porque no le gusta Pero a los pedos corre Mira Ahí se muere Se muere Se agarra el tumor Y ahí Tuki tuki Becky 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 Dale Corre 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 Y free No te quedes atrás Freed Dale 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 Mira Es como corre ¿Cómo puedes correr así? A los pedos Le metió nitro A los pedos Ya fue ¿Estoy dispuesta A pasar cada momento contigo? Esto lo vamos a ver Porque es muy romántico Gracias por ser mi non-sau Que ahí dijeron Que eso era hermana Ahí se cayó Ahí la traductora No dijo nada Tenía que decir hermana Y no lo dijo Porque dijo Eso no es hermana Y se empezó a reír después Le habrán dicho No digas nunca hermana No digas sister Me gusta consentirte Si debes ser Re consentida Que no crecer a la par conmigo No tengas miedo Esto es para analizar No tengas miedo De no crecer a la par conmigo Estamos al mismo nivel Obvio que estamos al mismo nivel Ahora Yo digo Esto tal vez es algo re personal Porque no tengas miedo De no crecer a la par conmigo Tienen 20 o 24 años Tampoco es que están muy lejos Pero depende de la persona Tipo Cómo crece Cómo evoluciona Y qué hace en su vida Y qué hace con su vida Y qué personalidad tiene Y si es más dependiente Más independiente Etcétera Ahora ¿Por qué se lo habrá dicho? Porque tal vez Habrán tenido charlas En las que la otra Es recontra remadura Y ella no O ella tiene otra personalidad Porque siempre la vemos como Jodiendo Cagándose de risa Qué sé yo Y Frin es más A lo que tiene que hacer Viste Es como un poco más seria Entonces es como que Va eso Tal vez No sé la verdad Por qué habrán tenido Eso la verdad No sé Es que en un sábado Dijeron que era hermana Pero después dijeron que no Tipo después dijeron No, no No se dice siempre Para las hermanas Nada más Es muy difícil Esto de Si la plata En lugar de gastarla De irnos a Los Ángeles Lo gastamos de una maestra Particular de tailandés Porque Nos salvaría la vida Una latina Que hable Posta Tailandés Tipo No puede ser Tipo Posta Posta Y que no solo Hable tailandés Que sepa De las De las culturas Porque tal vez Sí Yo sé Tailandés Y la traducción Es hermana Pero no sé Que en realidad El non sao O lo que mierda sea Lo usan para un montón de cosas Y no solo para la hermana Entonces ahí ya nos caga No necesitamos solo Traducción Necesitamos Interprete Interpretación Interprete Interprete Yo hablo bárbaro Estaba re mal Emocionada Si siempre se dice lo mismo ¿Te imaginas igual Tener que decirle algo? Sea tu amiga Tu pareja Cada vez que vas a hacer algo Boluda Tener que decirle Una declaración de amor Hay gente que se le da muy bien Esas cosas Uy paren Porque ustedes no me avisan El video lo saben Bueno se ve igual Le tenés que hacer una declaración De amor Más o menos A la persona Tipo cada vez Que le querés Que te ponen a hacer una nota Con esa persona Vos tenés que andar diciendo Porque para mí Eso es muy importante Porque vamos a crecer juntas Porque no sé qué Y tipo Qué paja Boluda Yo que no sirvo Para las emociones Tipo Me da mucha paja Tener que imaginarme Ese momento De tener que Ay Dios No Tengo que andar Declarándole mi amor A esta persona De vuelta Todo para que Ay no Qué paja Qué paja Boluda Tipo Sobre todo Porque me da cosas Me quedo en blanco Es como Sí te amo Ya está Te amo Y sos lo mejor de mi vida Mutelu Es una jerga Para decir Oculto Conocimiento oculto Oculto estaba en el FBI Boluda Después de Mutelu Chau a la mierda Me volaron todo el carajo Non es joven Non es hermana Sí Eso lo dijeron Pero después dijeron Que no necesariamente Es hermana Como que se usa Para las hermanas Ese es el tema No vamos a seguir Con lo de hermana Porque si no Vamos a volver loca Yo ya voy a enloquecer Nosotras realmente Crecimos juntas Crecemos juntas La roca está súper activa Con el Tai Roca Metele Vos tenés que ser Nuestra traductora Entonces Quiero preguntarle Todos los días Pifín ¿Cómo estás? ¿Todo está bien? Es lo que ya haces Igual no Supuestamente La que le dice El mensaje De los buenos días Siempre Es Frin Lo dijeron En una En una entrevista Que es Frin Que es Frin La que habla La que hace más La que empieza Digamos A hablar Y no tanto Becky Que es más colgada Supuestamente Porque es Sagitario Ella es así Un ave Te amo Pifín Naka I love you I love you baby Le dice la otra ¿Cuándo le dice I love you baby? Ah, cuando la abraza A ella Le dice I love you baby I love you baby Cantaba para lo pronto Yo puse a Lali Lali reina El día que me enamoré Ella A ver Ay, la boluda Tenía el teléfono En la mano Es hermoso Ve que es lo más Ay, por favor Te lo pido Qué bien que graba Tu celular Tailandesa La verdad Cuánta guita Mirá lo bien Que graba ese celular Mirá ese celular Cómo graba Super HD Qué hermoso Y ahí le sangra la nariz Yo no quiero ni ver En este momento La verdad Le sangra la nariz Se para con la nariz Chorreante Uy, siguen hablando ¿De qué hablan? Vamos a criar Hazle caso a la roca Pifín Pifín Bequí Bequí Ahí se rompen las espaldas Ay, sí, paren Acá hay una parte Que para mí Es muy importante ¡Anny! Bienvenida a las gambitas ¡Anny! La uruguaya Que no me saludó En el Lollapalooza Gracias, Anny Te voy a dedicar Esto Como Mirá Cómo Frin tira el cuello Para atrás Yo necesito Necesito el plano De Frin De ese momento De cómo tira el cuello Para atrás Ahí se está quemando La cabeza A nuestra novia Frin Nuestra novia Mi novia Arre Frin Ay, esas son Juliantina Ahí la jod Ay, bueno ¿Qué está esto? ¿Cómo lo jode Con la espadita de mierda esa? Él se caga de risa El tipo ¿Qué hace con la espadita? Ay, Dios Es lo más ¿No ves que? Ella se está muriendo Está agonizando Arre Pero ahí la tienen Ahí la tienen Encima, mirá lo que es Le sacaron ese saco Pintado le quedaba Pero sin el saco Estaba Más pintada todavía Mejor todavía ¿Qué comí? ¿Te almorcé? ¿Me estás preguntando? ¿O qué es lo que comí? Nos dijo Modo Gamba Triste Yo aceptaste que es nuestra Frin Pizami Te pido perdón No acepto nada Que es nuestra Pero les puedo dejar A Becky Maddie el copyright Pero boludo ¿Esto es copyright También? No Son videos de Twitter Que no me jodan A huevo Boludo Una cosa es Pasar todo Pero otra es pasar Un tiktok Boludo No me pueden decir nada Lo está copiando la gente O ya les apareció Algún cartel Que decía algo Del copyright Y yo no me di cuenta No sé No me mandaron nada De eso Comiste Porque aceptaste Que se comparte No se comparte nada Usted porque ya les Les aburrió El fan boom Ay amo esto Acá Frin lo vio todo Dijo voy a cantar Para la locura Se estaba divirtiendo Por lo menos No Porque ustedes Quieren que deje De hablar del fan boom Y me vaya A otros momentos Es por eso Que ustedes Observemos Hermoso Si después igual Todo lo voy a tener que bajar Y editar con otro Ah porque viene Megan y me baja El vivo Anta chabón Anta chabón Ay dios Boludo No 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 podés No podés ser Mami line Te lo digo en serio Tipo no podés Es un sacrilegio Boludo Es un sacrilegio Estar en la Mami line Con esto Boludo Que poco se disfruta De la vida Que poco Mira esto Mira como la mira Como le clava los ojos Y la mira arriba abajo Y le mira la boca Y le levanta las cejas No Y la otra como bueno Ese es el video encima En el que Frin después le acomoda El vestidito Porque se le está mirando Una teta Le toca la teta Y todo Tipo pero mirá Mirá No 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 Es tremenda Boludo La verdad No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Es demasiado Demasiado Si vives que el beso Del episodio 9 Fue el primero Si Fue el primer beso Que se dieron Pueden creer La primera vez que Juntaron sus labios Por lo menos en pantalla Jajajaja Fue esta vez O sea Becky Dijo Mamita Te voy a hacer Recalcular Tu vida entera Igual que esto ¿Por qué? ¿Cuál era la necesidad De tocarla toda? O sea De tocarle toda la espalda Y después igual la corre ¿Qué la corre? Tipo miren Empieza ahí en el hombro Y va a la espalda No sigue por el brazo Va a la cinturita Y ahí la corre Ay El amor de mi vida Miren Que apareció Es tan linda Boludo Es tan tierna Qué pelazo Y llegó este día Y llegó este día Se terminó el fanboom Y nosotros dijimos Listo Se terminó el fanboom Ya está Arre No va a haber más nada Ahora nos dieron Tanto contenido Que nos van a dejar Una semana hablando de esto Y a la mierda Las pelotas A la mañana siguiente Frin con respirador Con suero Con intravenosa Internada En camilla Como mierda sea Se peinó Se clavó ese vestido Con la espalda al aire Y salió a trabajar Boludo Y nosotros dijimos No, ahora Frin va a descansar Las pelotas La tenían trabajando de vuelta Se fueron a estos premios Que encima no fueron No sé para qué mierda Fueron para aparecer Arre Y la verdad Ah Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Arre No lo puedo creer Arre Está ahí Con fiebre El amor de mi vida Apoyada a su cabecita En su esposa Arre Y miren lo que son Entienden que esto Es muy tremendo Porque ellas Más allá De que No confirmen La 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 Van como pareja Y no estamos acostumbrados A ver dos mujeres Ir como pareja A una alfombra roja Puede pasar Sí Pero no son así Arre De divas No son Freen y Becky Entienden Las que van Que se me ocurre ahora Eran Eleni Portia Era Que se yo Sarah Paulson Y Holland Taylor Las amo con todo mi corazón Les mando un beso Si están viendo esto Arre Y Freen y Becky Freen y Becky Jóvenes Re jóvenes Tipo Muy tops No es lo que ocurre siempre Entienden No es lo que ocurre siempre Estaría hermoso La verdad Que vayan como pareja Ellas y dos mujeres Luxulax Te mandamos un beso hermana Acá tenemos a Freen Con su respirador La verdad Una mierda Becky Que no le podía sacar la mano De encima ese día Pero al mismo tiempo También Freen estaba enferma O sea que era como Bueno Te ayudo Todo lo que pueda Te voy a ayudar Entonces la ayudaba Y la agarraba De la cinturita Ella hace un corazoncito Acá le toma la fiebre Le toma la fiebre Porque sabe que está mal Entonces le toma la fiebre ¿Entienden? No lo puedo creer Y la mano Ahí ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Porque yo digo No Hay amistades y amistades Por supuesto ¿No? Pero yo Si la amistad Fuese la mía Arre Si esta amistad fuese la mía Yo no podría Tipo No sé Arre Le está tocando ¿Tiene fiebre? Yo a una amiga le digo Che ¿Tiene fiebre? Bueno Le puedo tocar la frente Obvio No es que no puedes tocar a una amiga Pero che ¿Qué onda? Arre Si che Podés tener fiebre Ahora La mano en el regazo ajeno Arre La mano en el regazo ajeno Ya es Porque no sé Arre Porque se te cantó Boluda No sé No La mano en el regazo ajeno No lo sé No lo sé Ya es decisión tuya Propia Y muy Amoroso Y No muy de amigos Para mí No muy de amigas Maggi Mira Lo que puse en el Discord ¿Qué pusiste en el Discord? Nuestra novia Frin Esperen Porque yo en el Discord Tengo que entrar Del teléfono O sea No sé No sé ¿Qué? ¿El video de la atrapada? ¿Es lo que pusiste en el Discord? Supongo que es eso Porque lo acabas de poner Arre Que ahí se destacó Ah A nuestra novia La puta que los pañón No es nuestra novia Roca Estas cosas es conmigo ¿Vos? Hacer edits Para hacerme quedar mal Arre No es nuestra novia Es mía Nuestra novia Porque es novia De Frin De Becky Y mía ¿Entienden? No de ustedes No de ustedes El pichichi No es de ustedes Esa pared que me gustaría Robar Yo llevándome a Frin Arre Y escucho No Ella estaba Muerta en vida Muerta en vida Pero miren cómo llega Y le sonríe a la gente O sea Sí, Ani Vos tenés que estar en el Discord Definitivamente Búscalo Pon en Twitter En mis tweets Discord Ya está el link Miren, miren Ella está Se siente mal Muerta en vida Pero hola bebida Hola mi amor ¿Cómo estás? ¿No estoy mal? Yo misma te llevo Al hospital Yo misma te llevo Ay no Me fui a la mierda Acá está Yo misma te llevo De la mano De la mano Como quieras te llevo Te llevo yo Quédate tranquila Yo te llevo Y cómo la mira Como si nada existiese Como si Gracias Ebelia 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 Ayala Es de May solamente Por supuesto que es de May solamente Un beso a Chloe Y a Kate Miren cómo la mira Y hay medio Es medio de dolor Como diciendo Me siento para el orto Pero bueno Vos estás acá conmigo Y al fin y al cabo Estamos cumpliendo nuestro sueño Aunque yo me sienta para el orto Y me estén recontra explotando Así que bueno Una sonrisa Y a seguir Si sonreís Aunque estés mal Tal vez Le hace algo al cerebro Y vos te estás riendo de verdad Ahí soy yo Esto también Este video Me hace bien La mente No se puede reír así Que es un perrito Boluda Es un perrito Boluda Es un perrito Dios Es hermosa No lo puedo creer Ay esta foto Me cacho en 10 Boluda Me cacho en 10 Sabes que La que hice Yo estoy Yo ya saben que tengo La Ya saben que tengo La carcasa De Frimbecki Pero yo Quiero otras Quiero otras Porque hay muchas cosas para poner Y esta foto me queda mal Para mi celular Pero miren lo que es esa foto Boluda Tipo lo pensé Ya fue Pensé hacer La carcasa Y que sea más chiquita En el medio Pero no importa Que no tenga nada alrededor O hacer un edit De la foto medio blurreada Y esta arriba Que se vea nítida No sé por qué Vamos a foto Pero después Hay otras que se ven muy bien Boluda Hay otras que se ven muy bien Que Puede ser que lo Que lo haga Que las haga Que las haga carcasa Después si quieren les muestro Tengo las fotos Guardadas De las carcasas Que quiero hacer Y ustedes me dicen Cual prefieren Vamos a hacer Una encuesta Arre Y como no queremos verla ¿Ok? Hay dos maneras De interpretar esta foto La primera manera De interpretar esta foto Es la chota Vamos a interpretarla De la manera mala Así después gritamos Es Frin se sentía Para el reverendo GT Se sentía muy mal Y no tenía ni estabilidad Y se estaba agarrando de Becky Porque se iba a caer Porque estaba mal Y Becky estaba preocupada De que no se caiga Tipo mirándola Como diciendo Che estás bien Estás parada Tipo bien Refija en el suelo Eso es probablemente Lo que pudo haber pasado ahora Es lo que nosotros queremos creer No Entonces no es De lo que vamos a hablar Porque nos chupa un huevo Esa hipótesis Esa hipótesis Es triste Y es mala Y no la creemos En nuestras vidas Ahora viene la hipótesis posta Frin es una sexopatar No, pero Frin La agarró Fuertecita La agarró fuertecita Ahí De la muñeca Se me hacía marcada La muñeca pobre Porque estuvo lastimada ella La agarró fuerte de la muñeca Becky está horny Y la está mirando El escote Esa es Yo quiero esa hipótesis Porque ahí tenemos Su mano Pobre que está lastimada Becky Pero miren lo fuerte Que la está agarrando Como diciendo Sos mía Becky Top Frin Que top Que sos mi amor Que top Que top Que top No lo puedo creer No lo puedo creer Yo creo en esa Yo creo en eso Yo Alguien tiene que creer Y voy a ser yo Porque esa mujer Es de otro planeta Es de otro planeta Ahí está Closer Chicos Vamos a escuchar Ella intentando cantar Closer 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 Ella ok ok Y lo hice mal siempre El último es el mejor de todos Te hace mal al alma Escuchen Está Closer 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 Diciendo cualquier cosa Y de repente tira Come closer La verdad El amor de mi vida Señoras y señores El amor de mi vida En 2.40 Una mierda Sa calidad de video Pero miren lo que es El amor de mi vida ¿Qué querés que te diga? La verdad Estaba más cerca de decir No sé Corset Que Closer Pero a lo último Dice Come closer No Y yo me mato What's Mutelu Ah claro Porque este vivo Se llama Cancelada por Mutelu Entra Mutelu Mutelu Que cancelada Que me pusieron Con Mutelu La puta madre Bueno Vamos a escuchar de vuelta El come closer Ese que tira lo último Come closer No lo puedo creer Esta foto también No lo puedo creer No puedo creer nada Yo estoy así Yo ya les dije Yo ya les dije Yo estoy así Bueno En fallar Otro tema aparte Estas fotos también Me encantaron Hermosas Esta me gustó más Todavía Es una de las Carcasas que les voy a mostrar Eh A ver si las quieren Porque Bueno Acá la Mami Lain Se extinguió Pero hermano Cuando ella hace Con la lengua La pone para arriba No No Y después sonríe Como diciendo Que traviesa Que se ve Tipo Que haces Que haces No te das cuenta Que el otro lado De seres humanos Que tienen un corazón Que puede fallar Entendés Si vos tenés que Pensar en el resto De la humanidad No pienses solo En que griten por vos Porque tal vez Algunos no agarran un infarto Como a mí Entonces por favor No hagas esas cosas Mentiras Hacelas 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 Y porque La agarras a Frin De esa forma Y porque Frin Es así Que morir De otra manera Morir es joven ¿Sabes qué? Como dice Lana del Rey Vive Rápido Muere joven Muere joven Vive rápido Lo que sea Ya está Muero joven Pero Viví Frinbecki Como lo quise La verdad Como lo quise Ya está Así es la vida Así es la vida Mirá lo que es Estos perfiles El amor de mi vida Y como Las manos Las manos No, no, no Es de no creer Ellas de bebés ¿Qué bebés que eran? A ver Acá murió la Mami Line Y sí Acá murió la Mami Line Miren esta parte Miren esta parte No La Mami Line ¿Qué es la Mami Line? ¿Ale le voy a explicar El concepto de Mami Line? Porque en realidad Eso es Es algo que no existe Es como cuando hablamos De cosas que Miren chicos No voy a No, no No quiero ser polémica Voy a decir algo Que voy a ser muy polémica No estoy diciendo Que no existe Estoy diciendo que Son diferencias Cuando hablan de Dios Hay gente que cree Y gente que no cree Hay gente que cree Que existe Dios Hay gente que dice No, Dios no existe No existió nunca La 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 No, hay gente que cree Y hay gente que no cree Así es la Mami Line Hay gente que cree en la Mami Line Y hay gente que no cree En la Mami Line Sacando Dios Puedes creer en Dios Y no creer en la Mami Line No son correlativas Pero es así Hay gente que cree Y gente que no cree ¿En qué lado están ustedes? ¿Creen en la Mami Line O no creen en la Mami Line? Porque tal vez Ustedes dicen Sí Creo en la Mami Line Porque otra gente O sea, otra gente cree En la Mami Line Y está todo bien Eso puede pasar con Dios Pero yo no creo En la Mami Line Para mí la Mami Line No existe En mi vida La Mami Line No existe Ustedes pueden decir Sí, sí Pero sí Yo estoy en la Mami Line Bueno Para mí no Ustedes estarán No existe la Mami Line Cuando me puse en este fandom Yo dije Mami Line Y después No sé cuánto me duró A ver Tres horas y media No me duró nada No me duró nada Porque no se puede Porque encima Ella se va a poner Cada vez peor Porque le gusta Que griten Porque es lógico Obvio O sea, con la lengua La pone un poco más de costado Y chau Gritan todas O sea Es lógico Es lógico Que griten No sé Pero No sé No sé La verdad Yo no No sé Yo soy atea De la Mami Line Atea de la Mami Line Completamente atea De la Mami Line No puede ser Acá la acomoda Le da la manita Es divino Es todo tan divino Ay, Dios Viste cuando te sentís mal Magui Mami Atea Soy re Mami Atea Viste cuando te sentís mal Y querés ababachos Y querés cariño Y todo Así estaba Frin Frin estaba tipo Yo necesito amor Por favor Me siento muy mal Me podés abrazar Dame un abrazo Así estaba Frin Chicos Así estaba Frin Y acá Son Frin y Becky 100% Les voy a mostrar algo Pero me llegan a bajar Por esto el video Me voy a cagar de risa Pero este tweet Tiene 89 likes Y para mí Los 89 likes Fue por la foto Y no por el link Que yo puse arriba Yo arriba puse un link Y yo no creo que haya entrado nadie Y yo el link Lo puse Quería que pase desapercibido Entendés Como El que entró El que entró El que no entró No entró Ya fue Y el que entró Se llevó una sorpresa El que no entró Ya fue Y le dio like Por la foto Y listo Mira los comentarios Los comentarios Son una carita Y el no bueno Y llanto O sea claramente No entraron al link Nadie entró al link Y me es muy gracioso Porque es como un bug Un bug Esas cosas que están Que no te das cuenta Una cosa escondida Es este link Y es una canción Si me la llegan A bajar por esta canción Yo me voy a reír Cuatro días y medio Te lo juro por Dios Esta es una canción Que se ha hecho Muy popular en Argentina En unas épocas Muy nefastas Pero es una canción Que yo le dedico a Fring Necesito destruir yo Algo muy hermoso Algo inolvidable Te voy a hacer el amor Me estás tenta Ay, me dio que para Y ya no voy a esperar Queriendo tanto Te voy a hacer el amor Hasta rascarte la piel Hasta rogarte tu miel Tranquita, tranco Yo con... Fring Te voy a hacer el amor Yo con Fring Ustedes ahora Me dicen Que sí Esa es mi canción Esa es mi canción Para mi mujer Te voy a hacer el amor Me estás buscando Arre Entra el link Yo, Maggie Era de que te voy a hacer el amor Te voy a hacer el amor Sí Que caliente la gama de Maggie Ay, Dios Qué momento, boludo Dios mío Ya mismo cancelan a Maggie Por esa canción ¿Qué me van a cancelar? Que me van a cancelar A la mierda, boludo Dejen de hacerse los curatos acá Dejate joder Arre Acá se armó Quidombo Ay, Dios Qué pesado Que si ya trabajaba Que si ya no trabajaba La verdad que... Ay Ay, ay Me duele el pecho Me duele el pecho Me voy a morir en vivo Me voy a morir en vivo Basta, basta No puedo verlo más Hay que ver ese beso ¿Lo querés ver, Roca? Por vos te lo muestro Mirá Qué grande, Roca Bueno, no Roca Lo estoy intentando, eh Pero se me cagó No me logra Anda Ahí está Miren este tema Miren este Tecoso Este beso Es el beso Hay que verlo Porque sí, es verdad Cada vez que lo pasás Lo tenés que ver Pero yo se los voy a agrandar Para que ustedes lo vean mejor Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer Yo tengo una amiga Que siempre que subo este video Me lo manda O sea La primera vez que lo subí Me lo mandó Y me dice Tipo May 10 copadas Se lo baja Arre La primera vez que Que lo subí Me lo mandó por privado Y me dijo Son novias ¿No? Tipo como Son novias en la vida real Y yo fue como No sé Arre Le expliqué toda la situación Y me dice Son novias Y ahora cada vez Que tipo aparece este video O algo Me dice Son novias Y ayer no sé Ayer hubo hoy no sé Que subí Y me puso tipo Están casadas Algo así Amigas sí Y no saben ni quiénes son Pero es lo que se ve afuera Tipo vos ves este beso Y ves que No está en la serie Que no es de la serie Y no tiene sentido Yo siempre pregunto lo mismo Pero ¿Puedo volver a preguntarlo? ¿Puedo volver? Me calienta la gamba Como el sol de verano ¿Puedo volver a preguntar eso? Por fin Arre Me ayudan Arre Mi pregunta es la siguiente Esta gente Son novias Por supuesto que son novias Pero ¿Por qué no me avisan Que se ve para el orto? Lo vamos a dejar ahí Mejor Mi pregunta es la siguiente ¿Para qué carajo Es este beso? O sea ¿Dónde salió? ¿Para qué lo usaron? No hay fotos oficiales No hay un video oficial No está en absolutamente nada Este beso Está en videos de fans ¿Para qué está? ¿Para qué existió este beso? Posta ¿Alguien sabe? ¿Para qué hicieron este beso? ¿Por qué? ¿Por qué existió este beso? Necesito saberlo O sea No lo entiendo No lo entiendo O sea ¿Este beso por qué? ¿Para hacer gritar a la gente? Para hacer gritar a la gente Te das un pico Y ya está Te das un beso así nomás Y ya está Este beso Fue con dedicación Con afecto Con amor Encima después Le da el pico Que termina el beso ¿Entendés? No tienen que practicar Darse un beso Dejate de joder Ya se besaron No estoy sentido nada No sé O sea Yo lo estoy preguntando Desde la ignorancia Esto tal vez Tiene una explicación Que estén practicando No es una explicación Para mí O sea No ¿Qué tenés que practicar? Uno se practica Es como cuando Van a grabar películas O algo Hay gente que literalmente En el repaso de guión En justamente En los ensayos Que se yo No se dan el beso Lo dejan para la grabación No hace falta Que te des un beso A no ser que Previamente Hayas querido ver Si tenían química Y el director Les pide Che se pueden dar un beso Para ver si es química Lo que sea Ahora Se besaron mil años No es la primera vez Que se besan Ni mucho menos Es el final Hay gente ahí ¿Para qué está hecho el beso? No es una práctica No necesitas practicar Darte un beso Boluda No sé A ver No sé El final del episodio No es este beso Boluda Claramente ¿Lo quieren ver? Lo voy a buscar Lo voy a buscar GAP GAP 12 No sé ¿Qué hago así? Sí Lo que me hacen hacer Esperen un cacho Porque acá tengo que cambiar De ventana Para irme a ver Lo de GAP Lo voy a agrandar Todo lo que se pueda Porque lo vamos a ver En grande Bueno En grande Lo achica Me voy a hacer así De costado Para que veamos El beso En este tamaño Ahí Vamos a ver El beso ese ¿Cuándo carajo Era el beso? Antes ¿Ahí dónde está el beso? ¿Me ayudan? No me acuerdo Esta parte No Esta parte No Esta parte No 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 Ahí está Este es el beso que había Besate Besense 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 Este beso No es el mismo Ni siquiera es en el mismo lugar Ahí Tendría que haberse dado el beso Y ahí está Miren el beso este Un pico Literal Literal Ahí le abre la boca Muy gentilmente Ahí abre la boca de vuelta No No hay lengua No hay nada Y termina Y ahí hay otra cosa Que no se ve Y termina el beso No me jodan Los huevos No me jodan los huevos No es El mismo beso No No lo es Entonces no me vengan No me vengan A A querer vender algo Que no es Eso no es El mismo beso Vamos a volver A donde estábamos Paren que esto Se me Achicó mal Que no Sí No Ese es el beso Sí ya sé que había El del balcón Yo quería ver todos Pero Nada Eso es ¿Qué pasó? Paren que me llegó Una notificación Que voy a ver Si puedo confirmar algo Ok Bueno gente Tengo una noticia No sé si ustedes la ven Pero Warner Bros Compró Warrior Nan Y van a hacer una película Pónganse contentas Si les gusta The Warrior Nan Warrior Nan ¿Les gusta Warrior Nan? Joya Arre Netflix Hijos de puta La cancelaron Warner Bros Listo La compra Van a hacer una peli De Warrior Nan Algo es algo Algo es algo No pudieron salvar la serie Pero van a hacer una película Así que si les gusta Es una buena noticia Si no Bueno Lo saben Infosáfica Arre Que me acaba de llegar Vamos a seguir Miren esto Porque acá Claro Acá ya empezamos con esto Ya empezamos con el dolor Con este dolor Dios Sí Ani Viste Alta noticia Arre Vamos carajo Sí en serio No se vayan ahora Todas del vivo Para ir a ver la noticia Se las dije Pero no se vayan Ahora en un rato Se van Pero sí Pasó Le tengo que contar A mi mejor amiga Que es muy fan Y casi llora Son muy cute Estas dos Muy cute ¿Vieron esto? ¿Vieron lo que es este video? Es hermoso No lo vamos a ver todo Porque también tiene canción Y que ya veo Que me lo bajan a la mierda Yo le puse Pues vayan A darle No No me digas Que hoy es April Fool's Chicos No Me digas eso Arre Bueno gente No les dije una mierda De noticia Porque Inocentes palomitas Que se dejaron engañar Arre Nada Hace el día Los inocentes Así que No lo festejen La roca Muy shanky La roca Está al día La roca Daniela Que sabe que hoy es April Fool's Arre Hoy es el día De los inocentes Bueno Les recabió Chicos No va a haber nada De warrior nan No se puede joder Con esas cosas Boludo Que bronca Que me dan La verdad Que bronca Que me dan No crean en nada Boludo No crean en nada Ni en nadie Después viene gente Como la roca Y te baja De un hondazo Las cosas Arre Este video Yo lo hice Por fin Denle amor Arre En twitter Que hice yo Le puse una canción De lana Que se llama Bel Air Que amo mucho ese tema Y le saqué las partes En las que ellas no estaban Tipo El barquito solo Y que se yo La saqué a la mierda Y las dejé con ese tema Y es hermoso Este video es Precioso Lloré al pego Ay Ay ni lloraste No llores Esto lo saqué también Dije chau Yo solo las quiero a ellas Arre Se pone a cantar Se pone a cantar Lana Arre Es muy hermoso Este video Este video Existió de verdad No fue No fue Nada de April Fools Yo quiero ver al hombre El hombre Que las mira caminar Este me da mucha gracia Es Nam Cuando es tipo Basta El Lorna No investigó un carajo Perdón Gente Me llegó una notificación Acá Estoy en el vivo Viste A mi tampoco Me importa tanto Miren Arre Ese hombre soy yo Este perro Este perro Que supuestamente Era de por ahí O sea No lo habían Llevado a propósito Paren porque ahí hablan Eso se me importa Arre como si lo entendiese Paren porque habla Hablan el tailandés Lo sustituyan en chino O sea Ni la más puta idea Que se yo Corriendo Corriendo por la pradera Son hermosas Que divinas que son Necesito cuando le dices Te amo Pero necesito con sus títulos Boludo Yo lo compartí con sus títulos ¿Dónde está? Ay no está con sus títulos Acá Cuando le dice El perro La playa El cielo La playa El perro pasando Y vos Ay dios La puta madre Boludo No lo puedo creer Me hacen muy mal Esto es muy gracioso Porque en este video Ella está bailando Y la otra está al costado Tipo como Mirando joyas O lo que sea Y ella está bailando O sea Es una nena Arre Pero ella se divierte Está contenta La otra es muy estructurada Muy tipo El trabajo El trabajo El trabajo Y la otra está cagada de risa Tipo La banco La banco La banco La banco Arre Esta es mi carcasa Porque alguien me la preguntó Por si no sabían Que carcasa tengo Esta es mi carcasa Arre La voy a cambiar La quiero cambiar Si Arre Si Arre Váyanse del chat Quiero llorar La foto borrosa La foto borrosa Ya va a llegar Todavía no la saqué Todavía no llegó Todavía no llegó Pero la foto borrosa Hermanas La foto borrosa Arre Primero la foto borrosa De Frin Arre Que es Dios Otra cosa Arre Y la foto La borrosa de ella Porque la foto De Tipo Está fuera de foco En realidad No está borrosa Pero la otra Dios Lo que se puede llegar A venir Para mí no se va a venir Nada Igual Tipo Nada va a pasar Pero we Lo intentaremos Yo subí esta foto Y explotó en likes Porque no sé Pensaron que era nueva O que no sé Pero es una foto Del año del culo Esta Yo subo Yo subo cosas viejas Así Me encanta este momento Me encanta este momento Vamos a llegar A lo que queríamos llegar Arre Que es El día de ayer Fue el día de ayer Dios mío Parece que fue hace mil años Y no fue ayer Vamos a hablar de esto Que fue pero no fue Una confirmación Porque no sabemos Pero para nosotras Se sintió como una confirmación Porque Sabemos que no va a ocurrir Como una No van a decir Tipo Tengo novio Tengo novio Estoy con Becky Estoy con Frin Tengo novia Arre Tipo No va a ocurrir nunca Eso entienden Probablemente Encima en Twitter Me decían No Tipo Por Los artistas Tipo asiáticos Que se yo No pueden decir Que están en pareja Tipo No lo pueden decir No les sirve A la A la empresa O La 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 Ok O sea que ya tenemos Un problema grande Porque No podemos No nos van a confirmar nunca Entienden No nos van a confirmar nunca Pero no es Tal problema Porque Que ocurre Estas cosas Para nosotras Son muy válidas Entienden Son muy válidas Entonces Está bien No es lo todo Pero A la nada No nos podemos quejar O sea Alcanza Alcanza Tener Algo 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 como esto Por lo menos Tipo despertarme un día Y ver Semejante cosa Para mí es un montón Porque yo no tengo nada Entienden Nosotras dormimos Poco Porque queremos Lo que se va a venir Porque tenemos un horario de mierda Muy distinto al de ella Entonces dormimos poco Para esperar Que sucedan cosas Ya va a llegar la polilla Ya va a llegar la polilla Y al mismo tiempo Arre Suceden cosas Pero cuando suceden No lo podemos creer Hay que decir la verdad No lo podemos creer Esto sucedió Ayer Arre El tape Señor director Esto sucedió Ayer No No esperemos Que confirmen Diciendo Somos novias Porque No va a suceder Pero Otra vez sí Pero por ahora no Pero para nosotras Esto es una reconfirmación A mí me decían No desinformes Cómo me rompen los huevos Con la desinformación Mamita querida Informate sola No me jodas Arre Tipo No desinformes No sé qué No sé cuándo No desinformes Porque al final No confirmaron Y confundís a la gente Chúpamela Para mí esto es una confirmación Te lo digo así Para mí Esto Es lo más lejos que llegamos Y nosotras No llegamos lejos con ningún jeep Porque los jeeps son una mierda Arre Nos dan felicidad Hasta que ya no nos dan nada Así que Esto para nosotras Es Una barbaridad Becky Subió esta foto Ayer Hermosísima por cierto Que no tiene nada que ver Con las fotos de El video que vimos recién Sí Obvio Es el mismo La misma Como es Sesión de fotos Lo que sea Pero las fotos son apartes Es como que Le dijeron al amigo Sácame la foto ¿Entendés? Cosas así Subió esta foto En esta foto Le puso De caption Acá Que no sé Si ustedes eso lo están viendo bien O para el orto Lo están viendo Ok Esto le puso Le puso La playa El cielo Y vos Y tú ¿Entienden? Más confirmación que esta No piden Vayan a buscar el ángulo Esto es la confirmación Para nosotros Le dijo La playa El cielo Y vos Que es lo que le había dicho Frinn En el video ¿Qué? Puedes decir ¿Está llonado? ¿No está llonado? Para nosotras no No está llonado Yo puse Que me van a hacer llorar Porque de verdad Me van a hacer llorar Casi me muero Y se le puse Ay Pareces una princesa Ok Continuemos Porque hay cosas peores Frinn subió este video Que lo único que hizo Fue Arrobarla a ella Y poner Beca Tipo la robó a Becky Nada más Nada más que eso Y Beca Beca Puso Nuestro lugar Our place Corazoncito con manos Playa La nutria El corazón blanco Ay Qué pelotuda que soy Sabes que yo no me lo puse a pensar Esto Tipo claramente El corazón blanco No sé si alguna vez Lo habrán dicho hace mucho No sé Claramente el corazón blanco Es Es El que usan ellas Para ponerse Porque Frinn También subió Y lo subió con un corazón blanco Subió una foto Bye K Mary Bienvenida a la gambita Muchas gracias Tipo claramente El corazón blanco Lo usan Para comunicarse Entre ellas Yo también Con mi novia Tenemos un corazón Cada una Para comunicarse Parece una boluda Pero sí Lo usamos así Tipo es el corazón Con el que yo le mando a ella Y ella me manda otro corazón No mandamos el rojo Nada más Bueno Cuestión Este es el blanco Ellas usan el blanco Y pone la nutria Y pone eso Entonces dice El agua Arre Me falta el cielo Que no está Y vos y yo ¿Entendés? Vos y yo Somos Estos dos bichos Boluda Si a mí me destruye Me destruye completamente ¿Entendés? Me destruye Me hace muy mal Ay Ya me vino esta foto Boluda Ya me vino esta foto Bueno A ver Las voy a poner el chat Bien puesto Esto se me fue Esta foto también La quiero De carcasa Esta es una de esas carcasas Que yo les voy a mostrar Y ustedes me van a decir Porque para mí Esta foto es increíble Es hermosa Está Cielo El mar El perrito Y vos ¿Entendés? Contexto de mal Me mato Contexto Me mato Hermoso Fotos Ya vamos a llegar Chicas Ya vamos a llegar A lo importante Porque ustedes Hay una cosa Que tienen que entender Acá ¿Qué hora era la mañana? No sé Era la mañana Yo me había despertado Mi novia no Entonces no podía Poner las cosas con audio No podía poner las cosas Con audio Porque me va a matar Entonces yo estaba En silencio Viendo las cosas No me olvide de la canción Chicas No me olvido de lo importante Chicas No me olvido de lo importante Yo les estoy mostrando El orden cronológico De cómo va mi Twitter Que es como yo me fui enterando Entonces esto termina siendo Un story time Rock angel Arre Roca Voy a hablar de la canción Pero poco Arre Por favor Bueno Cuestión Ahora viene la canción Ahora vemos el video entero No solo la canción Por favor Yo quiero ver el video Arre Cuestión es que yo No había hecho nada No Yo seguía viendo No sabía nada Sí, sí La confirmación La confirmación La confirmación La fotito La fotito La fotito Ellas están juntas Miren Estuvieron juntas Las novias de Asia Y acá viene El video De Free El video Que subió Free Que yo quiero ver Si esto se está viendo bien Pero no lo sé Deme un minuto Porque yo solo lo sé Porque Claramente esto tiene Un poco de delay Entonces Ahora quiero ver Cuando llegue A esa parte Del vivo Cómo se ve O si tengo que acomodar La pantalla Ya casi están llegando A la misma parte que yo Tengo que acomodar La pantalla Porque se ve para el orto Sería Como que algo así Ponele Algo así Ponele No sé Qué soporte Que se vea Como se vea Ya fue Algo se va a ver Supongo que Se va a ver mejor Porque lo corrí La cosa es así Ahora Este es el video Que sube Free Que yo estaba Muy emocionada Digo Ay subió un video Y le etiquetó Beca Jajajajajajajaja Bueno La mina No hizo más Que subir este video Con una canción Que lo único que hace Es confirmarnos Free Becky O sea Lo confirmás O lo confirmás Con esto Es la única Que puede Reescribir mi historia Ustedes saben Que Free Es una persona Con dolor Arre Se sabe Que es una persona Con dolor Y con un pasado Ahí Que La tuvo mal Arre Como es que ella lo dice No es algo que inventé yo Pero También Como que tuvo Una pareja Y fue un Estúpida 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 No sabemos Etcétera Entonces Tipo Es una persona Que necesita cariño Y yo creo Que Lo ve El apoyo Y el cariño Lo ve En Becky Y le escribe Estas cosas Como diciendo Mi historia Fue una mierda Pero vos sos la única Persona que la puede Reescribir ¿Entendés? Obvio que es la confirmación La única persona Que la puede reescribir Mi historia Es hermoso Este tema Es la única Que puede rehacer En el mundo Que he visto O sea El mundo de mierda Que vi Ahí empieza de vuelta Es hermoso Es verdaderamente Hermosísimo El tema Es hermoso Mal Pero que encima Se lo dediques A alguien Dejame de joder No hay relación De amistad No hay Que vos le dediques Estas cosas No El romance Se lo dejás A una pareja Mamita Por favor Es hermoso Sinceramente Me pone Se me eriza la cara Boluda Tipo Me parece Ay Alucinante No sé Me parece muy Muy emocional De esta canción Boluda O sea Ella Que está rota Arre Le pone Ese tema Diciéndole Mira Sos la única Que puede rehacer Mi historia La única Que No sé Me hace mal Me hace mal La única Que rehace Mi historia La única Que está conmigo La única Que me puede hacer Ver el mundo De otra manera Sos vos Tipo Vos sos todo ¿Entendés? O sea Lo mejor Es que En la historia Ella sube esto Como reel Pero lo comparte En la historia Y escribe algo En tailandés Arriba Viste Y yo digo ¿Qué mierda es? Capturo Voy al VixVision Que tiene Samsung Porque yo soy Chica Samsung Voy al VixVision Que tiene Samsung Pongo el ojo Me lo traduce ¿No? Lo traduce Y dice algo así Como que Lo hizo en el hospital Ella estuvo internada Unos días ¿No? Supuestamente Según ella O sea Supuestamente no Es así Ella hizo Este video En el hospital Esta piba De 24 años Que está Que todo el mundo La shipea Con Becky Que está internada Por haber Trabajado Demás Está teniendo Ataque de pánico Está teniendo Ansiedad Todo Ojalá 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 Psicóloga Pero al margen Tipo Está teniendo Mucho estrés La está pasando Muy mal Y ella estaba Sola Y en su soledad De estar Contra Remil Saturada Porque estaba Muy saturada Con el trabajo Muy saturada Se vuelve a meter No, Becky No es su trabajo Pero Becky Es una parte Muy importante De su trabajo ¿Por qué? Porque es O sea Trabaja con ella O sea Trabaja con ella Es importante En su trabajo La ve todos los días ¿Entendés que su compañera De trabajo Es su pareja De trabajo O sea Su partner En el trabajo Está siempre Con ella al lado Y como En lugar de decir Ay no la quiero ver más Tipo la puta madre Ya está Estoy tan cansada Tan estresada Que no quiero ver a nadie más Aunque no te caigan mal Tus compañeros de trabajo De facultad De colegio De hobby De lo que sea Si vos estás saturada Con una Con un área De tu vida Ya está Tal vez no querés verle La cara a nadie Estás muy como Y basta Ella no Todo lo contrario Está internada Del pico de estrés Que le agarró Que se enfermó Todo mal Fue Re contra enferma A dar el fan boom Después Fue re contra enferma A los premios Que se tuvo que ir Porque se sentía mal Estando internada Que es lo primero Que hace Un edit Con una foto Re contra Con una canción Re contra romántica De ellas dos Tipo dale No puede ser No se puede quedar Solo en compañera De trabajo No lo acepto No lo acepto Y no puedes decir Bueno Estoy re contra saturada Por mi trabajo El shippeo Y la puta Que los parió Así que me voy a poner A hacer Un reel Para que la gente Enloquezca Y se pongan contenta Algo que forma parte También de mi trabajo No gente No existe El fanservice Justo en el momento En el que ella Podía estar Descansando De todo esto Del shippeo De Becky Del Gap De Idol Factory Y todo Lo primero que hizo Fue meterse de vuelta En ese mundo Boluda Tipo literalmente Lo primero que hizo Fue No No me alejan De Becky Y de lo que yo quiero hacer Yo quiero Hacer un edit De No No se puede creer Boluda No se puede creer Oh y es amor Boluda es amor Y no sé si jugaban Al sims Pero el sims Antes de enamorarse Se encaprichaba Decía Encaprichado Y después decía Enamorado Tipo cuando Más Como más Aumentaba la relación Cuando empezabas A engancharte Decía encaprichado Cuando aumentaba Decías enamorado Ellas están enamoradas Pero también están Encaprichadas ¿En qué sentido? Están como muy No sé Para mí Que no puedo dejar De pensar en ella Más allá del enamoramiento Es como La tiene La tiene muy pendiente Es como si fuese Un amor muy nuevo Pero en realidad No sabemos Porque A ver Se conocen hace como Dos, tres años Pero Pueden estar Pueden no haber estado De novia Desde el primer momento O sea A mí me encanta Imaginar hipótesis Y cosas en mi cabeza Tipo historias Y soñar Y decir No sé Tal vez Si se gustaron Fue medio amor La primera vista Están juntas Hace como dos años Tal vez no Tal vez se engancharon En Gap Tal vez se engancharon Ahora No sabés Tipo que terminó Gap Y que ya se besaron Un montón de veces Por Gap Y qué sé yo O tal vez Están a punto De engancharse Porque yo tuiteé Una cosa Que me quedo pensando Porque siempre tuiteo Bolíveses Pero yo tuiteé una cosa Que me quedé pensando Que es tipo Mirá Si ellas Se gustan mucho Pero no se animan La otra le dice Non cuanco Non sao Que no sabemos Si es hermana Que verga Le dice non sao Todo el tiempo Tipo la puta madre Esta boluda Que me trata Como si fuera 10 años Pero yo Le quiero entrar Le quiero comer la gamba Dice Becky Yo le quiero comer la gamba Pero no sé Si ella me quiere comer la gamba Porque me dice non sao Y habla de la diferencia de edad ¿Me quiere comer la gamba? O no Al mismo tiempo Frin La diferencia de edad Pero me gusta Becky Pero Becky Es muy dada Es muy introvertida Extrovertida Tal vez es medio Que así como simpática Con todo el mundo Y nada No sé No gusta de mi ¿Entendés? Y yo gusto de ella Y yo arruino todo Si doy el primer paso Ay ¿Qué hago? Dos hipótesis ¿No? Y en eso Las dos están enamoradas En realidad Esperando Besarse de vuelta Como en Gap ¿Por qué? Porque cuando se besaban en Gap Se gustaban Pero tenían más miedo Pero ahora Con el primer beso Que se ven Cuando graben The Passenger La película Lo van a dar todo Cuando lo den todo Arre Se van a dar cuenta Se van a mirar Cinco segundos más Y van a decir Uh Cagamos Tipo Cagamos Arre Se confirmó Se confirmó para nosotras también Arre O bueno Están juntas hace mil años Yo invento cosas Historias en mi mente Que me hacen sentirme mejor Pero para mí Están juntas Chicas Esta canción Dale 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 Arre Cualquiera no lo hace Cualquiera No le pone esta canción Y hace este video Cuando tiene que estar Saturadísima De todo el ambiente No Lo que me detiene Escribir un fanfic Es que me da mucha vergüenza Después que lo lean Porque yo no sé Escribir historia Boludo No soy escritora Arre No escribí cualquier mierda Pero Tipo Nada Me da vergüenza Y lo que me da mucha vergüenza Es como escriben La Como escriben las escenas de sexo Ponen tantas cosas Que yo digo Yo no puedo escribir Yo no escribiría esto Boludo Tipo ¿Dónde sacan Esos términos Boludo Para ponerse a escribir Tipo no A la canción también dice Si algún día tenemos que decir a Dios Mi amor te pertenecerá Hasta el día que muera Eso dice la canción Pueden creer Que dice eso La canción Y acá empezaron a joder Que tiene tres anillos El anillo de la promesa Que es el infinito El anillo de compromiso Que es el diamante Junto al infinito Y el anillo de matrimonio Que está en la otra mano Anillo de matrimonio Anillo de promesa Anillo de compromiso Creer o reventar ¿Qué le vamos a hacer? Creer o reventar Después salió esto Que Becky escribió Gracias por estar al lado mío Mi mejor compañera No sé qué Que esté siempre Todos los días Que esté sana Que mucha gente Te quiera Yo te amo Chau Dale Vení 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 Que te acerco Con el Con el video Uy miren Bye Para las que llegaron tarde Vimos ese video Cinco veces Cuando empezó el coso Ay Dios Te amo El fanfic que quiero leer Comer gamba Comer gamba Trama de amor Comer gamba Comer gamba Claro Solo procede a comer la gamba Animate Dale Dale Claro No sé La verdad que Yo tengo muchas historias En la cabeza Que diría Tipo Tomen Hagan un fanfic Con esta historia Escríbanlo ustedes Porque yo No sirvo Después la nominaron Juntos en Daya A Rebeca Muy bien Rebeca te amo Arre Ah y viene este momento Muy gracioso El día de ayer Que todavía no lo puedo creer Estoy shockeada Porque este momento Existió Tipo Nunca me lo imaginé La vida Arre Bueno Después voy a pensar Si hago un fanfic o no Que tengo que hacer Editar Grabar Vivo Pirulo Pirula La vida en sí Y también me voy a poner A escribir un fanfic Tan al pedo No puedo estar Chicos Por favor Esto fue muy gracioso Ayer se comentaron Tipo Se empezaron a escribir En Twitter Frin y Becky Y como siempre Nuestro Google Translator Es increíble Y lo que tradujo A lo que le puso Frin a Becky Es muy bueno Esta polilla Entonces Fue como Muy buena esta polilla Eh Me dio mucha gracia Porque yo dije Bueno Que flashea Arre Porque le hice polilla No mentira Fue como esta traducción Es una rebeldita mierda Que carajo La habrá querido decir Pero yo me voy a reír igual Porque le dijo polilla Así que voy a hacer Una foto Tipo yo estaba Ahí tirada Dije No 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 Tengo que hacer Como la hago Tengo que hacer una foto De una polilla Con la cara de Becky Tipo una La niña polilla Entiendes Y subí esto Y le puse La niña polilla Esta foto Lo que pasó Lo que pasó después Es historia Todavía Estoy en shock Yo hice La foto De la niña polilla Y Al rato Esto también fue muy gracioso Están genial No pola Al rato Veo Que por lo menos Diez personas Distintas Que me habían dado Like Que que se yo Tenían de foto A la niña polilla De icon La tenían Entonces me empezó A cagar de risa Yo dije Que carajo Porque después También me apareció Gente Viste que ahora Twitter se divide En gente que seguís Y en el para ti En el para ti Que era gente Que yo no seguía O que no me seguían a mí Había gente con la polilla Y yo digo ¿Dónde carajo Sacaron la foto De la polilla? Entonces pregunto Y me dicen No sé No sabía que la hiciste vos Me dice alguien No sé qué La pasaron en un grupo Y yo dije ¿En qué grupo Y quién carajo Pasó la polilla? Todavía no sé Todavía no sé Qué pasó Pero yo hice En el teléfono Haciendo un minuto Ay qué graciosa Esta foto Como para cagarme de risa Y de repente No paraba de contar gente En un momento dije Che conté por lo menos Me habían pasado 20 minutos Yo había contado 11 personas Con la foto Del icon De la becky polilla O sea Que encima No puede ser más desagradable Una polilla Yo le tuve miedo Siempre Las odio Tipo No me gustan Vi a un tailandés Con la polilla No me digas ¿De verdad me hablas? Ah Meri ¿Vos no sabías Que era yo la de la polilla? Sí Fui yo la de la polilla La compartieron en un space Ay qué hijos de puta Bueno No importa Después la empezó a subir Un montón de gente Y yo digo Me están re robando la foto Denme like a mi tweet La puta madre Que yo hice la foto De la polilla Arre Bueno La hice yo La foto de la polilla Y fue muy gracioso Porque no me lo esperaba Y de repente Un montón de gente La tenía de foto De perfil Y nada Me dio mucha Mucha gracia Ojalá que se dé De vuelta Porque necesito Por favor Hacer otra Otra cosa De estas Y después salió En esta foto Que fue lo último Porque estas fotos Fueron hoy a la madrugada Yo estaba ahí Chill Dije No me voy a dormir Porque algo más va a pasar Encima El día anterior Yo me fui a dormir Sin sueño Porque la verdad Que no tenía nada de sueño Pero dije Bueno Voy a dormir La próxima sale Barca de agua Si te juro Dije Ay Lo hice puesto mi nombre Y la gente me seguía Por lo menos Arre Bueno No importa Grande mi madre Arre No tiene el copyright A mí me caga Mamalu Mamaltu No sé qué mierda Yo hago esa cosa Nadie sabe que fui yo Arre Bueno En el día anterior Donde se confirmó Frimbecky Arre Para mí Con el video de Frim Yo me fui a dormir Sin sueño Dije Bueno Me dormí Ya fue Me fui a dormir Sin sueño Me dormí Y cuando me desperté Era todo caos Descontrol Gente pelada Gente que se había arrancado Los pelos de la emoción Y yo me había perdido todo Tipo Lo había visto un poco más tarde Y fue como Una puta madre Volviendo a mañana O me voy a dormir temprano Solo para decir Tipo Yo no me No me Tipo Si yo me fui a dormir Y pasó algo Cábala Ya fue A la mierda Me voy a dormir Me voy a dormir Tal vez pasa algo más Pero bueno No me fui a dormir tan temprano Y llegué a ver estas fotos Y es hermoso ¿Dónde está la foto De Becky Cogiendo a Frim? Roca Acá el cogiendo No es agarrar Y me hiciste confundir Porque acá significa otra cosa Y dijiste eso Y me hiciste confundir Mi cerebro Hizo cortocircuito Por una fracción de segundo Hasta que dije claramente Está hablando de otra cosa No sé dónde está la otra foto Faltan un montón Pero vamos a seguir Tenemos esta foto Esta foto me encanta Esta foto es Guau El señor este Que soy yo Por supuesto Ellas riéndose Cagándose de risa Muy hermosas Esta foto Esta foto Esta foto Que está Medio arriba Tiene la pierna Entre las piernas La otra tirada ahí Pero esta pierna La tiene entre las piernas De Frim Y Frim está con su carita De Por eso esperaba Con la carita Empapada Así Si yo también Me ilusioné Roca Ahí Un miedo Miedo me diste Roca Bueno Sigamos La foto esta La foto se está Comiendo las gambas Y esta foto La necesito Miren lo hermosísima Que es La necesito Con el foco En ella Comiendo su gambita Que no es una gamba Eso seguro Pero no importa Miren lo linda Que es por el amor de Dios Necesito que tengan El foco en ella No puede ser No está ¿Entendés que no existe La foto con el foco de ella? O sea no hay forma Qué cagada Esto lo quiero En todos los ambientes De mi casa Ojalá pudiese tener acá Yo me gustaría tener Posta Alguien que me mande Alguna fanchina Una gigantografía De ellas dos O de Frim Tipo la tengo acá Parada al lado mío Para hacer todos los Los videos Arreo Oh ya empezó a llorar La perra Ya quiere Ya quiere Que le dé pelota Estoy con Frim Sentate Bien se sentó Arreo En 4k En 4k la quiero Ay esta foto Esta foto salió hoy Encima vi una foto De que es el trajecito Ese que está usando Y si yo la llego a ver Con ese trajecito entero En una foto entera Me agarra un infarto Me agarra un infarto Le juro Ya estoy bueno Hermoso Esquina Esto lo dijo Frim Todas palabras con mucho sentido Para los hispanohablantes En lugar de enviar aliento Ya estoy bueno Hermoso Esquina No tiene sentido Tipo Le dijo Nos vemos en la esquina No sé que le dijo No sé que le habrá dicho Ahí Becky Te firma la tetuli Y esto yo no lo puedo creer Me huele al cerebro Me huele al cerebro Mira Miren la lengua de Becky Esta tipo ¿Por qué gritan? ¿Qué hiciste boluda? No la llevó a ver Cuando lo hizo Es buenísimo Mi princesa Mi princesa Te amo ¿Qué mierda hizo acá? Ah Mirá Mirá Vamos a poner la canción Es la misma energy boluda Frim siendo sensual Muy sensual Súper sensual No puedo creer boluda Me mata Me mata Acá boluda Cuando se ríe Becky Me parece preciosa Boluda Por favor Esta se acomoda Mirá Mirá su sonrisita No, no ¿Y cómo cambia la sonrisa? ¿A lo serio? Ah Y este video Dios mío Qué mal me pongo boluda Qué mal me ponen a mí Soy tan fácil de poner mal No me puedo creer Vamos a analizar este video Primero ¿Cómo le va bajando la mano? Frim Y ahí le dice Besame el cuello Y ella le pone la naricita Que yo lo que dije hace mucho No era ni siquiera un vivo Fue una reacción Que había leído Que en Tailandia Como que estaba mal visto Las demostraciones de amor en público Entonces se ponía Se ponen la nariz En la cara Tipo se ponen la nariz En la frente O cosas así Que es como si se dieran un beso Eso es lo que está pasando acá Se están besando Se están besando Ella y su lengua mágica Boluda No lo puedo creer Acá dijo Me gustan las mujeres Con los ojos bonitos O sea Me gustan las mujeres Dijo Ya está Los ojos No me importa No me importa Encima Fueron a mostrar Los ojos bonitos De Frim Esta foto Gente Esto es a lo que yo quería hablar Esto es de lo que yo quería hablar En la computadora Se peor que en el celular No sé cómo la están viendo Ustedes en este momento Pero esta Estimo A ver Quiero asegurarme Que ustedes Lo estén viendo bien Antes de empezar a hacer Mi análisis De la foto Porque yo Estimo Que este cuerpo Este cuerpo Que se ve acá De blanco Es Becky Y este cuerpo En el celular Se ve Se ve Mejor Menos Menos feo Necesito un video De Maggie Sin contexto Nadie va a entender nada ¿De qué mierda Habla? Van a decir ¿De qué mierda Hablan vos? Maggie No es tu internet No Y no se me cortó Todavía No lo puedo creer Bueno Acá la tenemos A Becky Su silueta Acá la tenemos A Frim Con el vestito Medio amarillito Naranjita Lo que sea Bueno Esta es Frim Esta es Becky Becky está mirando Para el costado Frim para mí Si no se están besando Que para mí no Frim está mirando Para acá Para este lado La vista está Para este lado Becky le está dando Un beso En el cachete Le está juntando La frente Con la cara La nariz Algo está ocurriendo ¿Entienden? Y necesitamos saber ¿Qué es Lo que está ocurriendo? ¿Lo llegan a comprender? Necesitamos saber Qué es lo que está ocurriendo Acá dice Aparezco Dice Becky Las manitos Las manitos Mira la mano de Becky Acá Tipo Mira Te agarro la cintura Te agarro ¿Cómo se llama? Ay La rodilla No me salía La parte del cuerpo Volga Puta madre Volga Acá Frim hizo todo un statement Diciendo tipo No Que no sean Lo único que le damos felicidad En sus vidas Porque es demasiado peso Por favor Se los pido Le llegó Supuestamente Frim no estaba Pero le llegó Su manta de pillo No sé A Becky Acá me da mucha gracia Frim porque está en cualquier lado Y alguien me comentó Una cosa muy graciosa Que decía tipo Que estaba pensando Que si pensaba Si se quedaba Suficientemente quieta Se iba a hacer invisible Y me dio mucha gracia Y me dio mucha gracia Como lo puso No sé Estas dos veces Que traducen Para el culo La verdad Acá la tenemos A Frim que estuvo con Tejit No sé Como croncha se dice Acá está con nuestros hijos La madre de mis hijos Y ya está Pero yo quería Ah me preguntaron Es que no me va a aparecer Acá Me preguntaron De dónde saqué Las fotos De dónde saqué Las fotos Me pasaron este drive El otro día Que tiene todo Todo En HD Pero no lo saqué De acá Porque acá no hay nada No hay nada más Porque esa producción Es esta ¿Cuál era esta? Ah no Bueno no Lo saqué ¿Vieron esas cosas De Weibo? ¿Vieron lo de Weibo? O como sea Ya lo saqué Que ponen los links De las cosas de Weibo Arre O como se diga Y Y ponen todas las fotos Que siempre No sé Se ve que lo hacen así Tipo Las fotos que salieron Y después te ponen una Que te aparecen Tipo Como Polaroids Tipo Un par Y acá no sé Por qué Había algunas borradas Como que tenías Que comprarlo Para que las puedas ver Algo así Arre Pero no está ¿Quién se presta Para hacer una cuenta Out of context De Maggie en Twitter? Ay por favor Por favor Háganla Alguien que esté muy al pedo Voy a fijar ese mensaje Porque me daría demasiada gracia Alguien que esté muy al pedo Mirá 287 seguidores Vas a tener La persona que lo haga Porque estamos todos acá Y te apoyamos Arre Pero me daría Demasiada gracia Yo sé que no lo va a hacer Nadie Pero me daría Demasiada gracia Porque las cosas Después yo Cada pelotón Yo no me doy cuenta Entienden Que yo no me escucho Yo hablo y no me escucho Ustedes me escuchan Y se dan cuenta Pero yo no me doy cuenta Digo muchas pavadas Ay ¿Qué haces? La perra se está comiendo la mesa Ya es otro nivel Bolá Eh Sí Hay que comprarlo Para tenerlo La puta madre Leer la entrevista Completa Pero la entrevista Completa Me voy a poner a leer Ni siquiera La pude Ver en español Bolá Quieren que lea La entrevista Completa Puta madre De verdad Quieren que la lea Posta Puta madre Bolá Me van a hacer leer Butelu Esperen ¿De dónde la saco? Ah Supongo que Free Becky News Que es lo que estuvimos usando Los días anteriores ¿Por qué quieren tanto la entrevista? ¿Qué haces? Nena Ah Es un juguete Pensé que estaba rompiendo algo Y acá no estaba la entrevista ¿Cuándo salió? ¿Por qué no está? Raro Doe lentecitos Para que nadie pueda comprarle comida A la perra Que no se coma la mesa Acepto Tiene comida Es una rompebelota Nada más Porque es cachorra Y quiere joder Todo el día A ver Mañana sale en inglés Claro ¿Cómo hacemos? La tenemos que traducir ¿Pero dónde está? ¿Dónde la encuentro? No me acuerdo de dónde es ¿Y qué pongo? Interview Basta Hace ruidos Free Becky Interview Díganme Tírenme un centro Porque acá Esta es Esta es Esta es A ver Roca Que vos me dijiste Que esto te lo traducía Maggi hace un cover de Mutelu Mutelu A ver Por favor Sí Translate Translate it Ah bueno Qué fácil que era Desde la computadora Boludo Del celular Me volví loca No había chance En la vida De que pueda entender Ponía Traducirmelo Por lo menos en inglés Y tipo Literal La computadora decía No mejor no Mejor solo te vamos a traducir Esto Que se yo Televisión y entretenimiento Ah Pero ustedes no lo están viendo No se los compartí Igual si la voy a Yo Para que la quieren Que se las comparta Pero bueno Pero voy a compartir Así grande Todo Full pantalla Pero la voy a poner chiquita O sea no la van a ver conmigo Por lo menos van a Algún contexto De lo que estoy haciendo No Pero la voy a Creo que la Toda de verdad Me hablan La entrevista Posta Toda la entrevista Ay Dios Madre me da risa De cuando entro A los instagram De Flynn y Becky Tus comentarios Me salían En todas las fotos A mi Olvídate Obvio Arbe Obvio Bueno la voy a leer Gente Ya fue Prin Sarocha Y Becky Rebeca Ya pensamos mal Boleda Que es esta mierda De traducción Frin Perrin Sarocha Y Becky Rebeca El destino rosa Del espectáculo Llenos de teorías De la vida real Ay me encanta Alto título Dios Periodismo Arre Bueno Buenísimo Igual cuando estudias periodismo No te dejan hacer un título Así de largo nunca Y después cuando ves la práctica Todos los títulos En todos los diarios Son así de largo Porque no se van a cagar Enseñen bien Arre O hagan bien las cosas En los medios Que es lo que hacen mal Seguro Voy a leer Reflejos Muy lejos De la actuación De Frene Es desempeñar El papel de CEO Cualquier cosa va a decir esto Por lo que hace Su propia tarea Escuchando al emprendedor Además de ver su serie De star Startups Becky se esfuerza Por comprender Completamente el guión Porque a veces Está atrapada En el idioma tailandés Pero el sentimiento De la escena Le hizo comprender Aún más El personaje Soy como una profesora Boludo Cuando se trata De la comunidad LGBTQIA Plus Más Frene Y Becky Interpretan los papeles De Mon Y el amado Sam Becky ve que todos Tienen derecho a tener amor Merecemos estar con esa persona Mientras que Frinn sintió Que era amor Que todos deberían tener Derecho a amar a alguien Para Lorto está hecho esto No es que yo leo mal Está mal hecho Tiene puntos en todo el lado Y no hay que separar Hombre-hombre Mujer-mujer O mujer-hombre Todo ser humano Tiene sentimientos Pensamientos Todo Es un derecho Que todos merecen por igual La teoría rosa De la vida real De Frinn y Becky Es que Tony y Bombón Son perros ¿Eh? Pero esos recuerdos Que cuando fueron criados Todavía llenaban maravillosamente Sus corazones Aunque la serie Pink Theory Gap La serie Ha terminado hace varias semanas Para las dos actrices Protagónicas Como Frene Sarocha Chanquimia Y Becky Rebeca Patricia Armstrong Sin grabadas En el corazón De los fanáticos Sin siquiera Irse a ninguna parte Incluso Se ha hablado Del fenómeno Frinn Beck Y se ha popularizado Rápidamente Tanto a nivel nacional Como internacional Pero interprétalo ¿Y cómo? ¿Qué tienes que interpretar? Cuando ellas Si me ponen Pregunta-respuesta Te la actúo Te la actúo Dice Frene Yo estoy leyendo Las cosas literal Dice Frene Antes Antes de que ambos Tengan éxito Todo fue cuidadosamente Y meticulosamente Preparado Tanto el pensamiento Del personaje Comportamiento Estudio Intercambian historias Entre ellos Para profundizar La conexión Como socios Todos aprendimos Mucho Sobre estos procesos De Frene Y Becky E inevitablemente No pude evitar Felicitarlos En mi corazón The Standard Pop Quiere presentárselos A través de esta entrevista Que nos da Una mirada Más profunda A las personalidades De Frene Y Becky Ya sea Desde el punto de vista Del rendimiento Identidad Detrás de la cámara Creciendo en un camino Que es cálidamente apoyado Actitudes hacia la comunidad LGBTQ Y más A más Y los objetivos De las dos mujeres Después Yo no leo mal Puede ser también un poco Pero Está choto esto O sea Está choto Está traducido con el culo Esto está así Bueno Esperen La re La entrevistadora Desde los últimos trabajos Como Pink Theory Gap La serie ¿Qué se considera? ¿Qué se considera? La primera vez Que vamos protagonizando papeles Cuando me enteré De que me habían elegido Como Kum San y Mon Una mierda Se los voy a traducir Sus primeros trabajos Dentro de sus primeros trabajos Estuvieron Pink Theory Gap The Series Cuando se enteraron Que ustedes Iban a interpretar A Mon y a Sam ¿Cómo fue Su primera sensación? ¿Qué fue lo primero Que pensaron? Yo Este lado Soy Frin De este lado No me van a ver Voy a sacar esto Es una pelotude Tener esto Si no se ve De este lado Sí Esa era toda la intro Ni empezaron a hablar ellas De lo que debe durar esto 15 minutos Supuestamente es la lectura De este lado Frene De este lado Becky y Rebeca Hicieron esa pregunta Que se siente Frene Free Al principio No sabía quién era Es muy nuevo Para los dos Lo conocemos brevemente De leer ficción Mira que es muy grande Hasta que creemos Que no podemos ser él así Dice cualquier cosa Chicos Había presión Y credulidad Pero había que hacer Muchos deberes Y estudiarlo Becky Becky es igual que Mon Pero mirando la portada De la novela Parece un niño Inteligente y amado Así que pensé Que podríamos hacer eso Pero también sabemos Que Gab tiene Mucho fanfiction Probablemente ya tenga Una imagen de Mon Y con Sam Que debe ser así Pero puede que no seamos así Por lo tanto Hay un poco de presión Sobre cómo podemos Hacer algo como esto Pero al final Simplemente Nos mezclamos con Mon Está mejor traducida Esa parte Con la edad Relativamente diferente De Frinn Y de la señora Sam ¿Cómo te preparaste Para este papel? Frinn Desde que el primer piloto Salió del aire Y durante tiempo Transcurrido Desde que filmamos El piloto Parece que no hemos Estudiado tanto Como deberíamos Entonces El piloto salió así Y cuando vimos La tendencia que pasó Tuvimos que estudiar Y hacer mucha tarea Y cuando el personaje Es mucho mayor que nosotros Así que tenemos Que encontrar Inspiración Tengo que ir a ver A la gente Que lleva al negocio Y cómo lo hacen Gente que tiene 30 años ¿Y qué hacen? Ver una serie De storepubs Como esta Después de recibir Un resumen Del director De la serie Se verá Así será Una historia de amor De dos personas Pero esta es la historia De la obra Tenemos que trabajar juntos Y encontrar varios obstáculos En la vida En la vida también Así que Tengo que estudiar mucho Incluida la personalidad Los antecedentes familiares Cómo es la fábrica La fábrica Está de la factory ¿No? Cómo es la empresa A quién conoces Cuáles son tus socios Así que Hice mucha tarea También Tiene Frene Tiene Frene Tiene Acento Por supuesto Si lo tengo que leer Todo igual Me aburro Tiene que tener Algún tipo de acento Obvio Háganse miembros Chicos Y van a recibir Más cosas como estas Vamos a leer fanfics De esta forma Actuadas Ay me cago de risa Chicas de verdad Yo tengo que leer Un fanfic Tipo No No pero mon La idea es que Tendrías que amarme mon Y la otra Tipo Pero no puedo Es que mi padre No me lo permite Me muero No sé que país es Frene Es medio raro Bueno Vamos a la otra Después de intentar Leer el capítulo Cómo piensan ambos Que son similares O diferentes De los roles De los personajes dados Becky 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 se parece mucho A mon Otra vez Porque el brillo de mon Es similar al de beck Pero puede ser un problema Con la edad Porque tenemos que crecer De lo que somos Habrá tanto para hablar Como trabajar Lo cual tenemos que hacer Creer a la audiencia De que se trata Que alguien que trabaja En la empresa Cómo puedo hacerle creer Que no se trata De dos niños pequeños Jugando a la oficina Sino que en realidad Soy una mujer trabajadora Frene El material de Frene Es totalmente diferente Al principio Sin conocerlo Frene todavía pensaba En cómo podríamos llegar a él No creas que todavía estamos Está prohibido bromear Cómo hacer que la audiencia Entienda lo que estamos sintiendo Sin expresarlo A través de nuestras expresiones faciales Es realmente difícil Se puede decir Que es realmente diferente Ni demasiado tranquilo Ni demasiado quieto Viene ahí Frene Viene ahí Frene Foto 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 ¿Habéis leído alguna vez Los comentarios De cada episodio En las distintas redes sociales? ¿Hay algún comentario Que todavía esté grabado? ¿O que nos haya gustado mucho? O sea, que todavía no esté grabado Frene No sé cómo ponerle acento inglés Hablando en español Bola No sé ¿Por qué vamos roca? ¿Qué dijo la roca? Vamos a hacer un dueto Yo soy mono Y tú usan para leer el fanfic No me hagas esas cosas a mí No me hagas esas cosas Mirá Voy a sacar La citación De alguien que se preste a hacer Una cuenta mía Un twitter De cosas De momentos míos Out of context Porque estaría bueno Pero no lo va a sonar Y lamentablemente Flor Hacelo vos Y voy a reemplazar Ese mensaje de frijado Porque es muy importante Para mí Hacer un dueto Con la roca Bueno Voy a volver Entonces ¿Le llaman algún comentario En las redes sociales Que le haya quedado grabado En la cabeza? Frene Me gustan mucho todos Todos están impresos Veo todo Becky Si a menudo jugamos Con nuestros hermanos y hermanas No Hermana no Con nuestros hermanos y hermanas También somos tendencia en twitter Así que lo vemos en tiempo real Y dile a los hermanos Siempre quiso sugerir O hacer ajustes Listo para mejorar Frene Y en la serie Tendremos más símbolos O escenas que pongamos ¿Verdad? Entonces Los fans lo captaron todo Vincular a este Como otro director Es muy lindo ¿Cómo te sientes Cuando el fenómeno Frenebeck Ha llegado a un gran número De fans Y solo queda más gente Esperando para apoyar El trabajo de ambos Becky Nunca pensé Que tendría tantos seguidores Tengo que agradecerles A todos los fans Que se han apoyado Desde el principio Hasta ahora O a cualquiera Que se acaba de convertir En un fan Somos la misma familia De todos modos Todos son muy amables Es un buen estímulo Para Beck Todos los días Frene Se llama subir de nivel Es muy bueno Y poco a poco Sigue mejorando Todos los fans Son muy amables Con nosotros Y cada día hay más Muchas gracias Como dijo la hermana Superó con creces Nuestras expectativas Nunca pensé Que la gente Me amaría tanto ¿Cómo no pudiste Pensarlo? ¿Cómo? Mira lo que sos Y la respuesta Que recibo No es solo Para Frenebeck Pero tanto el director Detrás de escena Como todas las partes En la realización De la serie Todos estaban Completamente animados A tener Más seres queridos Es como si todos Pudieran ver En nuestra intención Y esfuerzo Que estábamos Realmente llenos Después de tener Más seguidores Eso llevó A ver el episodio 12 Juntos en el evento Pink Theory De Debutant Frene Me sorprendió Cuando las entradas Se agotaron tan rápido Me hizo pensar En el día En que se emitiría El primer episodio En ese momento Pensaste que las entradas Se agotarían ¿Quién quiere vernos? Cuando llegué a ese punto Ver a todos los fanáticos Al mismo tiempo Fue abrumador Y me sentí muy afortunada Que tenemos gente En quien confiar Eso lo traduje Porque no hice eso Becky ¿Cuándo me estaré aquí Para realizar un evento En Sian Papalai? Creemos que la tarjeta Se agotará ¿O no? ¿Por qué es tan grande? Y cuando el día real Se vio lleno de gente Por todas partes Cuando se apagaron las luces Todos encendieron las luces Desde sus teléfonos Lo que significa Que las lágrimas fluyeron Frene La última parte De la canción Teoría del amor rosa Cuando termina Todos se paran juntos Al frente El sentimiento libre Es que podemos hacerlo Podemos hacerlo En realidad Ya somos buenos en eso Sí Hermana No 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 Frene es mexicana No tengo pruebas Los acentos Sí Flin tiene Flin tiene gorrito Flin es un vaquero 100% Vicky No sé ¿Qué? Se trabó la gamba No me digan Que se trabó la gamba Boludo Sí Sí Obvio Que se refiere a non Lo hermana Me da gracia A ver Definan la palabra Amor Respondemos juntos El amor es amor El amor es amor No sé cómo se las dovos Al mismo tiempo El amor es amor Frene Tanto Frene Tanto Frene Como mi hermana Como Minón Tienen la misma definición De amor Personalmente Utilizamos todos Nuestros sentimientos Pero tenemos razones Para nuestros sentimientos Cuando sentimos algo Estamos felices De dar un salto adelante Pero si no lo sientes No te apresures No más Quiero estar con alguien Que se sienta cómodo Conmigo Gente que me hace sentir Que quiero volver a verte Porque el tiempo pasó Tan rápido con él Solo un poco Me hace sentir Que es tan lindo Se trata de sentir Sí, lo dijiste 40 veces Sentir ¿Cómo el elenco De la primera serie De Girls Love Se emitirá en canales públicos? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bajo presión? ¿O cómo te estás preparando? Frene Frene Amo que ella dice Cada vez que habla Frene Dice Frene Dos puntos Frene O sea, ella se dice Frene No, está mal Arre, no es así Arre Eso es realmente bueno Es realmente difundir El amor que todos puedan ver Como dije El capítulo fue bastante Más maduro que nosotros Ser mostrado en un canal público Es algo bueno Tenemos una variedad Más amplia de audiencias Desde niños Hasta adultos Hasta ahora Necesito que venga El mensaje súper importante Que es Lo que me dijeron Por lo que tenía que leer Estoy leyendo hace Tres horas y media Esto, boludo ¿Cómo se sintieron conectados Los dos con los personajes Kun Sam y Mon? Que son dos personajes Femeninos enamorados O esto, eh ¿Cómo aprendieron? ¿Estudiaron? ¿Y cuáles fueron Los secretos de la actuación? Si les suyo El personaje Frene So bastantes deberes ¿Qué deberes tuviste que hacer? ¿Cómo comer la gamba? La amiga improvisada Ya fue, boludo Pero si la serie libre La ve como una serie De cualquier tipo Siento que queremos Transmitir el amor De dos personas A través de la perspectiva De que una persona Sea el director ejecutivo Y la otra sea un empleado Pasó la norma GAP Como sugiere el nombre Es como si tuviéramos Que hacer nuestra tarea Solo porque tenemos que crecer Debemos tener sobriedad Y se puede ver ¿Qué dice? Se puede ver que la familia Básica de Kunsam y Mon Son muy diferentes La familia de Kunsam No tenía una familia solitaria Diferente de Mon Donde la familia es cálida Apoya cada historia Pero el señor tercero ¿Quién era el señor tercero? Será débil y frágil Por dentro Debido a la sociedad Pero tenemos que enviarlo Para mostrarle a la gente Que somos fuertes Así que hemos hecho Esta tarea de fondo Un poco más allá De pensar Que me voy a quedar quieto Pero tenemos Que ser realmente frágiles Chicos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Maggie, te invocaron en el disco Pero estoy acá No puedo ir al disco A la red Fring dijo que primero Leyeron la novela Después leyeron el guión No sé Díganme dónde está lo interesante O sea, todo es interesante Pero dónde está lo picante Algunas veces has sido adicto Al personaje que interpretaron Al que el director Ordenó cortes Fring Se dio cuenta Cuando interpretó Una escena muy dramática En el episodio 12 Hay una escena En la que ustedes tres Están solos en la casa Y miran a Mon afuera Es muy triste Desde el primer epílogo He estado dando vueltas En mi cabeza Tan triste que no puedo sacarlo El director ordenó el corte Y nos sentamos en el mismo lugar Y seguimos llorando No sé qué escena es No entiendo qué escena es Becky dijo Que Pifrín No sabes asumir Que solo estamos sentados allí No firmando Pero Pifrín Permanecerá en silencio No jugar con nadie Debería haber absorbido Mucho exam Normalmente Pifrín Es divertido Hasta que tuvimos que entrar Y preguntar ¿Qué era Pifrín? ¿Qué te ha pasado? Fring dice que no Ni siquiera ellos saben eso Pero que a veces Se quedan con el guión Como que se quedan Con el personaje Y no pueden salir Y les hace mal Los hiere Después las felicitan Por el éxito Hablan de las críticas En el episodio final Se estrena No More Blues El dúo que canta No sé qué Cómo fue la historia De la grabación Qué tan difícil es Fring dice que para ella Es muy difícil Porque encima La tiene que cantar Y encima está en inglés O sea que es difícil Pero bueno Ya fue Le metieron onda Le metieron confianza La tonalidad La voz Los productores La 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 Entendan que no desafinen Después de haber intentado Cantar y producir obras Que tienen que salir De la zona de confort Becky siempre quiso cantar Desde que era chiquita ¿Cuál es la escena favorita De cada una de la serie? Fring dice que Todas las escenas Pero la escena favorita Obvio es la escena de la boda Que es el último episodio Y bueno Ahora lo puedo decir Porque ha terminado la serie No sé cuánto tiempo Grabaron esto Seguro cuando terminó la serie Tipo Fue esta Nota ¿Y qué salió hoy? ¿O qué? No entiendo Bueno Esa era su cosa favorita Y para Becky también La escena de la boda También Dice que rodaron En esa escena Juntas Y fue muy emocionante Porque encima había gente Y qué sé yo Así que fue todo muy bonito ¿Qué aspectos de trabajo Y la superación reflejamos? Tipo Como terminó la serie Fring es mucha responsabilidad Filmaron desde las 5 de la mañana Hasta la medianoche Pobre piba Dios mío A partir de ahí Peleamos Dice Becky Luchamos y luchamos Una historia divertida Durante el rodaje Cada escena es divertida Dice Fring Pero la escena Que filmamos En la casa de Kun Sam Algo Acostadas en la cama Ah Que se quedaron dormidas Eso que También salió en todos lados Que se quedaron dormidas De verdad Y después La escena Que le dio gracia a Becky Es una que se quieren dar un beso Estaba dormida Y no sé qué carajo ¿Cómo se sienten las dos Después del episodio 12? Lloré Desde el primer descanso Hasta el último descanso Dijo Fring Realmente se sintió Como una montaña rusa Hasta el final Hasta el último segundo Todavía hay algo Que nos entristece Vino a levantarnos Y luego Nos sentamos juntas En la cima ese día Cuando miro Llamo a Pifrin Dijo Becky No sé qué quieren decir Debe estar muy buena La traducción de eso Finalmente es éxito Todos los éxitos juntos Así que estoy llorando Uy buenísima esta foto O la una que muestran ahí Me la voy a guardar Y se las voy a subir Perspectiva sobre LGBTQIA Más en Tailandia Después de asumir este cargo De la serie Fring Se ve igual Desde el comienzo Porque nunca lo vimos Como un grupo Sino que lo vimos Como un ser humano Que tiene sentimientos La 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 Becky Todos deberían poder amar Es un derecho Que podemos tener Tu cuerpo Tu decisión Bien ahí Abortera Becky Fring Todo el mundo puede elegir Ser cualquier cosa en la vida Elegir amar Elegir lo que quieras Elegir tu derecho ¿Qué querés decir Becky Como estudiante de derecho? Derecho al amor Yo estoy esperando Que me digan Lo más importante Que tengo que leer Lo más importante que tengo que leer Becky probablemente Tenga más experiencias aquí Como Fring es mayor Que nosotros Como actores Que interpretamos el papel El personaje LGBTQIA Tenemos la sensación De querer ser la voz De los demás Fring dice Que siempre ha sido un portavoz Antes de ser Ni siquiera tiene que ser actor Actriz para eso Sentimos que es amor Que toda persona De tener derecho a amar a alguien No hay que separar Hombre-mujer Mujer-hombre Ya lo dijeron Lo que amos esperan No es el objetivo Que quieren que los espectadores Reciban esta serie Al principio solo me veía A mí mismo como actor Quedemos ser exitosos Como actores Y tienen que asumir Un papel que es diferente Del personaje mismo Quiero que tengamos éxito En ser Kun Sam Quiere el éxito La amo Pero después bueno Cambió y me dio Que se dio cuenta Que no eso Ay Dios mío Fring Arra Gap es un recuerdo Para todos ¿Cuál es la teoría Rosa de la vida real De Fring y Becky? ¿Hay alguna historia O recuerdo Que impresiona En el personaje? Fring tenía un perro Que lo crió la abuela Tony Que es el que nombraron Al principio Probablemente fue el primer perro Que sentimos que era muy lindo Hasta que un día Fring todavía conserva Los huesos que mordió Cuando lo pienso Siento que es muy lindo Hace que mi corazón Se acelere Desde entonces hasta ahora Fring naba mucho De los perros Cuando sé que se ha ido Por lo tanto Acerca nuestros corazones Habla del perro Y Becky dice Que su teoría rosa Y su amor Es bombón Arra Pobre bombón Está bien por suerte Ay esto es lo más interesante Gente Arra Frene Le preguntan Quiero que ambos olviden La foto de Kunsam y Mon Y piensa Si estuvieras en la misma situación Que Kunsam y Mon ¿Serían capaces De superar Todos los obstáculos Sobre la familia Y sobre el marco De la sociedad tailandesa Tipo ¿Puedes casarte? No se van a poder casar Becky dice Pero no Te va a aislar Por el resto de tu vida Probablemente Vuela en Inglaterra Se va a trabajar Fue a su sex Asumiendo que realmente Nos amaba Hemos intentado mucho por él Tenemos que vivir mucho Con su falta de claridad Si él realmente nos ama Tuvo que volar Tenía que venir a Inglaterra Debe ser nuestro valor No vamos a esperar eternamente A que una persona decida La vida debe continuar Beck se hubiera ido Inglaterra Te banco A morir Becky Te banco a morir A mendigarle el amor A nadie Becky de verdad dijo Yo no le mendigo el amor A nadie Se van a cagar Dijo Si yo fuera Si yo fuera Mon Me voy a la mierda Me voy a Inglaterra Y mueranse todo Es lo que dijo Becky Frin dijo Es muy difícil Porque Frin cree en el amor Libre Que es lo que no importa Ya sea la felicidad o tristeza Si nos amamos Podemos ir juntos Es un apretón de manos Y pase lo que pase Seguiré contigo Frin es tan romántica Me quiero morir Frin cree que algún día Una persona ya no creerá en el amor Pero todavía creemos En la otra persona En que otra persona puede hacerlo Y esa persona Nos quiera Debo No sé Que mierda Esta traducción es malísima Frin dijo que Tenía que alcanzar Lo que ambos querían juntos Quizás el objetivo De algunas personas No sea el matrimonio Es estar con alguien Y ser feliz en la vida Y eso se considera éxito Pero si La norma es el matrimonio Entonces de acuerdo a la ley O según la traducción Dos personas pueden pasar juntas Libremente Supongo que Entonces pueden La amo Tipo si la traducción Es el matrimonio Pero no puedes estar Sin casarte Y amarte Tipo ya fue el matrimonio Dijo Yo voy a estar con Becky Toda la vida Acaba de decir Y no me voy a poder casar En Tailandia Eso acaba de decir Frin Que les quede claro Pero Becky sigue Debe ser 50-50 Al igual que Mon Tuvo que esperar a Sam Y que tuviera que elegir Qué hacer Y que no sé qué Que no sé cuánto Mon también debería esperar A Sam A Sam A Mon A que la celda No sé Cualquier cosa Es algo más difícil Ser la tercera señora Está la abuela Esta es Mon Esta es la abuela Esta es Mon ¿Qué mierda es esa traducción Boluda? No lo puedo creer Bueno Se pusieron a hablar De Sam y Mon Y qué sé yo Lo que aprendieron Sus carreras como actor Lo ganado Y aprendido De ellas mismas Ah Hay algo que le quieras contar Al otro Que no les hayas contado Esto ya lo leí Dicen que no Que se dicen todo Prácticamente No tienen secretos Arre Tiene fotos muy tiernas Este coso Muy bonitas Frin y Becky En 10 años Frin quiere ser libre Andate de Idol Factory Arre ¿Cómo será el futuro? No sabemos Si viviremos mañana o no Siempre dice eso Boluda Que Frin No sé Se piensa que es un perro Frin dijo que deberían tener un perro Que va a ser un perro Vive en 34 Becky Todo lo contrario Es bastante planificadora Debí haberme graduado En la doble licenciatura de Derecho Luego quiero hacer la maestría Quiero ser jueza Y a día Y a la noche Actor Toma Hermana Qué vida Boludo Demasiado bien Ya no lo acepto Cola de trabajo Dice Frin Debería haber Adquirido Más experiencia actoral Dice Becky Si hay alguna posibilidad De que entre Tómalo todo Probalo todo Tomala toda Arre Frin dijo También tienes que levantar tu teléfono Porque voy a llevar Para pedir dinero prestado Porque no trabajo Tipo vos a trabajar Toda esa mierda Que querés hacer Hacela Pero a mí manteneme Le dijo Frin Ya fue Anda a cagar Arre ¿Tienes novia? La hay Ya tienes una novia Mejor que 34 Es difícil pedir una novia Qué mal que está traducido esto Me confunde Y no sé a qué se refiere Con nada Boludo Tipo No puedo creer Que se vengan a Argentina A casarse Obvio Que se vengan Bueno Se pusieron a decirle cosas A las fans Y termina Nada Al final no pasa nada Acá chica O sea Muchas cosas Pero como Está mal traducido Se pierde El sentido de todo De todo Prácticamente Literal Es una cagada Boluda Que era un cagol Que me da Estoy viendo Porque no sé Si me habían dicho Que me Ay Les voy a compartir Mary me hizo un edit Hace mucho No me hacen edits Ay lo amo Boluda Lo amo Quiero que sea mi foto De perfilar La Mírenlo por favor Díganme que ustedes También lo están viendo Lo están viendo bien Es espectacular Boluda Es espectacular Gracias Mary Gracias Mary Es buenísimo Me dijo que quiero Una casa con dos perros Si es parecido A lo que dijo En su momento Amo esta foto No contesto todo En twitter Porque No Porque mucho No sé No sé De dónde estar Supuestamente me pasaron Mírala Caminar Caminar Yo no querido Nadie Sale Cántropa Vamos Vamos Shakira Ponen canciones Ponen cosas No sé Yo esto Voy a hablar Después ¿Dónde te sentaste? Eh ¿Qué está pasando? Cuando se me cagó todo Gente Se me cagó todo Boluda Mary clear Mary clear Mon Mary clear Mon Dos horas Y yo no te que lo veas Boluda No me di cuenta Bueno Pero lo vi Arre Y lo vi Arre Isco Que Isco Apareció Ah Isco Boluda Pensé que en twitter Gracias Isco Shakira de la nada Si no entiendo Boluda Amo Flasharon Shakira Ustedes están hablando Un montón En En telegram Boluda Fue en telegram Telegram no Perdón En discord Están todas hablando En discord Boluda Dios mío Qué cosa Bueno Yo No sé si quieren Que haga algo más Pero Probablemente ahora Me tenga que poner a Voy a cenar Y tal vez después Me voy a poner a reaccionar El episodio De show me love Qué es lo que tengo que hacer Gracias A todas mis Gambas Gambitas Que Se unieron A A la membresía Y ahora son todas gambitas Gracias La que quiera Hacerse miembro Lo puede hacer Se pueden unir Lo pueden hacer Por Por La compu Probablemente No sé cómo Mierda es Pero al lado de suscribir Dice unite Se pueden unir A mi canal Y me ayudan un montón Si no me pueden regalar Un super gracias Un tecito Una suscripción Suscríbanse Que es gratis Denle like A los videos Yo voy a tener que Descargar esto Y lo voy a tener que Editar Con el otro Que me bajaron Y voy a tener que sacarle todo No sé cómo Carajo voy a hacer Para que O sea claramente Ya no me lo van a monetizar Pero por lo menos Para que no No me agarren los derechos Y me lo hagan mierda Porque va a ser horrible Y demasiado feo Cuando me lo hagan mierda El video Tipo la primera vez Que me bloquean Un video así Tan fuertemente Boluda Horrible La verdad que no era Mi Me hiciste un edit En twitter Yendo No era Mi Mi intención Porque yo En realidad No quería Yo quería Poder Eh ¿Cómo es? Yo quería Poder Ver todo El Coso este Una cagada Boluda Me re cagaron Yo estaba re contenta Que ahí iba a ir pasando Y de repente Pum Violaste No sé qué Andate a cagar Yo Pasa el discord Pueden pasar el discord Acá Yo voy a ver Lo que me acaban De Subir Perdón Perdón Estoy hablando Porque me estoy riendo Y cuando se murió Tengo miedo De estar viendo esto Y que me lo saquen Boluda Gracias Catalina Me hiciste reír Con Mutelu Ahora lo voy a compartir Y todo Ya veo que me lo sacan Me borran esto Ahora Este video también Por Mutelu Yo me mato Que onda Re fuerte El copyright De Mutelu Boluda Re potente Bueno Las quiero mucho Pueden pasar por acá Ah Por acá no se pueden pasar links Pero boludo Si ustedes entran A mi Twitter Y buscan las cosas Que pongo yo La palabra discord Le va a aparecer el link O sea Sí o sí Desaparece el link De discord De las gambas Las amo un montón Gracias a todas las que Me donaron Super gracias A todas las que se hicieron Miembras A la roca Que me dijo Que vamos a hacer un dueto Flor Si haces el out of context De mi canal Me voy a reír demasiado Va a ser demasiado divertido Y me vas a hacer feliz Arre Pero bueno Seguramente no lo hagan Pero me haría Me pondría demasiado contenta Y me haría reír Porque Pero tú dices que digo yo Todo podría ser Abro Contexto La verdad Y para sacar de contexto Y ¿Qué habla esta mina? Boluda Muchos memes Como el ¿Qué habla esta mina? Boluda Corten eso Y lo usan Cuando alguien diga cualquier cosa O cuando Frin escriba en tailandés ¿Qué habla esta mina? Boluda Meme Meme Arre Hay un video donde dice que se besaron No se besa a nadie Boluda No se besa a nadie Yo también te amo Julesi 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 No Igual no Tengo que descargar esto Y juntarlo con el otro Y Editar Así que Lo que yo pretendía Cenar ¿Qué es eso? Arre Nada Voy a poder cenar Si voy a estar Editando esto Hasta no sé qué hora Pero we ¿Qué voy a hacer? No, no No puedo No puedo Hacer nada más Te queremos Maggie Pásate más rápido por el Discord Para que se descontrole Voy a pasarme Ahora Entro A ver todo lo que pusieron Porque estuvieron escribiendo Yo te amo Roca Mi primera dama Flor vamos a unirnos Para crear ese out of context Ani Ani Me muero Háganlo De verdad Se emociona Arre No, me puede llegar a emocionar mucho Chicos Tipo Ya tener un out of context Todo lo que hice en la vida Arre 1508 Beso No seas mala Roca Por favor Arre ¿Qué pasó con lo de Becky Bull Y nafrín en el secundario? ¿Eh? Denme datos de eso Porque ni idea de qué me están hablando Beso con menta Hasta que lo parió Si, ya son las 7 Ya son las 7 Yo eso que quería hacer Este vivo Lo quería hacer tarde hoy Y dije No, lo voy a hacer tarde Y esto va a terminar Re contra Re tarde Tipo Va a ser inviable Así que nada Con Sam Un beso a mi con Sam Ay, se escuchó algo raro Dije con Sam Y se escuchó como Como una respiración Bueno Si me muero Si algún fantasma Yo ahí si me morí No la cuento En serio Porque soy muy cagona Me morí de verdad Soy fantasma Me morí de verdad Cata más Yo fui la creadora Del 1508 Qué mala que sos Me hiciste sufrir Cata más Arre Cata me hiciste sufrir Las 12 y media En España Bueno Pensé que era más tarde Bueno Igual bastante tarde Andá a dormir Menos mal que mañana es domingo La abuela Es la abuela No, cállense Que yo pensé Mi abuela Boluda Puta que me parió Yo te amo abuela Estés donde estés Pero me quedo Con tus recuerdos Con las fotos Los videos No quiero que aparezcas Te lo pido por Dios Porque me puedo llegar a Morir Acá Y me voy con vos O sea No No quiero No quiero Arre Mutelu 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 ¿Qué querés cantar? Está mi perra Que quiere cantar Mutelu Bueno Me voy a ir a editar Muchas gracias Por siempre estar acá Vamos a ver Qué pasa esta semana Si amerita Que haga un vivo Ya este fin de semana O si Lo hago en 15 días Porque no va a haber nada Y bueno Que vamos hablando De cualquier bolude Como siempre Pero Bueno Así que Mutelu Magia negra Con razón Para el orto Arre Así que Ahora No van a ver nada Probablemente Lo que puedo hacer Mientras tanto Si este video No me lo borran A toque Lo dejo Por si lo quieren Seguir viendo Mis miembras Porque se merecen Tener algo Distintivo Arre Así que Van a tenerlo Mis miembras El vivo Entero Este Si no me lo borran Y después El resto Lo van a ver editado Sobre todo La gente que no Que no pudo estar Arre Lo va a tener editadito Así que ahora Va a estar 3 años Para descargar esta parte Descargar la otra parte Y ver que saco Y ver que saco Todo menos mis gritos O sea A mi no me lo moneticen Pero déjenme cuando grito Porque cuando la ve ahí A Frina Haciendo tipo Magisteral Fue Como el detergente Arre Magia Hacé la juntada Gapera Yo haría una juntada Gapera Mirá que yo En mis épocas Iba a Me hablo de las papas fritas Hamburguesas Con papas fritas Qué lástima Que no me pueda hacer una Bueno Qué te iba a decir Yo iba a mis juntadas De Sai Yo también te amo Arre Yo también iba a mis juntadas Por Anaí Fan club de Anaí Yo estaba en uno Iba a las juntadas Me he hecho amigas Son muy hermosas las juntadas También yo tenía 15 años Pero no importa Nos juntamos igual Nos juntamos igual Gracias Roxana Roxana Guzmán Gonzalo Roxana Miembra de las gambitas Aprendan Como Guzmán Gonzalo Roxana Muchas gracias Roxana El vivo de Aruca Probablemente el viernes No sé si lo puedo decir Pero bueno Lo dije Arre Qué les iba a decir Podemos hacer una juntada Argentina De las Gaperas El tema Es que son todas De lugares distintos Nadie se va a venir De Mar de Plata De Rosario De Mendoza De Córdoba De Misión Tiraba todo No se van a venir De todos lados A la capital O a Buenos Aires Digo capital Porque vos me acabas De decir Hacé la juntada Si le hago la juntada Yo estoy acá Yo estoy en Buenos Aires Entonces Nada Y Buenos Aires capital Digo Porque Mar de Plata También hay Buenos Aires Y no pueden Venir hasta acá Entonces Yo Encantada Si quieren Hacer una juntada La rehacemos El tema es que Solo vamos a la Argentina En las que estemos cerca Porque se pueden venir De Quilme Pero no De más lejos Así que En el planetario Y después llego sola Como Naya Wada Que llego a ver De las fans En el planetario Y no había nadie Se viene el Maggi Tour El tour Por Argentina Y van por todas Las provincias Voy yo así Mutelu Mutelu Les hago el conchanguaini Tipo Todo Todo Les hago Encontré Varias de cabay O alrededores Bueno Podemos hacer El Maggi Tour Arrena Una juntada De gambas Mirá que voy Por la juntada Dice Ani Voy de cerro largo Nomás Vamos Uruguay Vamos Uruguay Espero tu cuenta Out of context Uruguay Que no me quisiste Venir a saludar Te da vergüenza Y después venía La juntada Trae Que podes traer Podes traer Abuelada Abuelada de maicena Me gusta No se si lo venden En el cerro En el cerro largo Pero el abuelada De maicena O sea de leche Ese me gusta mucho Me gustan Los ricarditos No me gustan Me gustan Los chocolate Me encanta El chocolate Me gustaba Comprar en el barco El ice scoop De limón Me gustaba Le mando Un beso A la pizzería Tres fuegos De montevideo No se si estará En otro lado Hermoso Traeme chivito Todo lo super uruguayo Traelo Yo Encantada Encantada Ani Y sigue Más gente acá Voy en bicicletas De Panamá Bueno pero Con tiempo Hay que avisarte Entonces Porque va a tardar En llegar Hay que hacerla Como con dos meses Anticipación Yo soy de la costa Te puedo prestar Una carpa Para que te quede Unos días Yendo De que lugar De la costa Me encanta Antes de que se me vaya Ani No te encontré En twitter Sabes que yo tampoco Creo en twitter En instagram La tengo A Ani A mi me gusta La lechera condensada Que rico Si lo vienes En otros países Nosotros vamos Vengan Porque ¿A dónde voy a ir? No puedo ir a Los Ángeles A ver a Frimbecky Arre No me puedo ir Si herper Arre Seguimos acá Acá estamos Acá estamos Este es el momento En el que hablamos De pelotudeces Antes de que se corte Yo estoy intentando Controlar todos mis nervios Miren no me estoy comiendo Las uñas Hace una semana Que no me como las uñas Yo me comí las uñas Desde que nací Arre Nací así Mordiéndome las uñas Como Becky Arre Siempre me mordí las uñas En una época No sé qué pasaba Por mi vida Pero no me las comí más Y tipo Las tenía El nivel Largas Pintadas Cuidadas Todo Era otro ser Yo igual Tipo Demasiado No sé Que me Que flashe La verdad No sé Que flashe De pintarme las uñas Y tenerlas ¿Qué haces? Arre ¿Qué haces? Si no es tu personalidad Pero bueno Las tuve bastante tiempo Hasta que me las volví a comer Tipo Dije Me eché las pelotas Y me las volví a comer Y hoy Me estaba Lavando el pelo Mientras me bañaba Y digo Ay Me rajunio Tipo Ya me había olvidado De esa sensación Porque hacía mucho No tenía uñas Pero bueno Gente Los antinervios Hay que bancársela Ay Dios De México Unos taquitos Traete Traete Algún CD DVD de RBD Que no haya llegado acá Después te digo Tráetelos a ellos Están ahí Todo lo que puedas Todas revistas Que haya RBD Pósters Arre No sabés las cosas Que hacía yo Las cosas que hacía yo Para poder conseguir Una revista Que tenga un póster De Anaís Lo que he gastado Arre Quiero No sé si es Los nietitos Los nietitos No era el alfajor ese Si es con Aprole O el otro Maggie Ve al concierto Agorra comiendo gambas Para después juntar plata ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Te invito a Colombia A ver RBD Ojalá Alejandra Yo quisiera Yo tuviese plata Chicas Yo estaría En cualquier lado estaría Pero lo tengo Me iría a México A ver RBD Me iría a Brasil Me iría a Colombia Me iría a todo lado Donde van Hasta Los Ángeles Y ahí veo RBD A Feinbecki A todos lados Pero no Acá me tienen No llego caminando No me da el cuerpo No puedo ir caminando Ni en Bondi No puedo No puedo No puedo Pero bueno Gracias a las que se unieron Esto me pasa a mí Que yo estoy en el vivo Hace tantas horas Que después cuando lo corto Es soledad Es soledad Porque aquí le hablo ¿Entienden? Aquí le hablo Arre Tipo Quiero hablar con ustedes Quiero seguir Y tengo que grabar Ahora en un rato Yo tengo que editar esto primero Si no voy a grabar una mierda Probablemente Porque no me va a dar la vida Pero bueno Lo intentaré Vayan a cenar Que yo no cené No sean como yo Que solo almorcé Y acá estoy Viva Como puedo Como puedo Arre Justo hoy Quería centrarme tranquilo A ver tu live He tenido que salir Como 5 veces Que suerte la mía Es larguísimo igual Larguísimo Pero vete a Tailandia Caminando ¿Cuánto tiempo Se puede Se tarda? ¿Cuánto se tarda Caminando A Tailandia? Arre ¿Quién escribió esta? Un nene de 5 años No sabía escribir Tailandia No Argentina Tailandia Caminando No lo dice Porque nadie lo haría En la vida Nadie lo haría En su vida Boludo Pero Claramente Nadie lo va a hacer Mirá Hay un costo De transporte ¿Cuánto transporte? De Tailandia Argentina Aviones 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 Desde 200 mil pesos ¿En dónde sale 200 mil pesos? No existe A un millón Cien Me parece que eso Es No sé Es raro lo otro Bueno La perra Algo está comiendo Vayan a saber Qué se está comiendo Pero no sé Nosotros soñemos No se puede ir caminando A Tailandia Tipo en canoa En barquito Para cruzar Y después caminar Y después cruzar Y después caminar No En quilombo Yo necesito No sé Necesito cosas Agarra El que tiene crema Se tiene con la prole También Te lo llevo Vení Ani Vení Téneme comida Tenés caja postal No La caja postal Que lo que tiene Los famosos Vos vas a tener caja postal No sé ni qué es La caja postal Me encanta igual ¿Qué estará rompiendo La perra? Es lo que yo me imagino ¿Será algo importante? Dona Vení Vení mi amor Vení Vení Solo te quiero ver la cara Mentira Quiero ver lo que está rompiendo Es un papel Lo que está rompiendo Escuché Lo destrozó No tengo Casa postal Casa postal es para la gente Yo te doy mi dirección Pero la casa postal No sé ni cómo es la casa postal Encima supongo que la tengo que pagar Tipo mantener ¿Para qué? Para que no te llegue nada Boludo Tipo las de Stupid Wife Tienen casa de portal Porque le llevan muchas cosas Pero yo a mí Nadie me manda un carajo Que voy a tener casa postal Vete a la playa Y dile a una gamba Que te lleve a Tailandia Magui Seguramente te lleva Por solidaridad Gambica Ya quisiera Boludo Hoy conocí al ministro De no sé qué De Tailandia En Argentina ¿Y cómo era? Copa 2 Se está comiendo Su bebé imaginario No Ya no está más Se comió tu pasaje En el concierto La mato ¿Te imaginas? Me muero Me puedo llegar a morir A morir Bueno chicas Flor Y Ani Espero su abro Context Muchas gracias A todas Por hacerse miembros Las amo Las demás Ya se van a poder Hacer miembros En otro momento Gracias a todas Por todo Por estar acá Por bancarme Como siempre Las amo Nos vamos a ver Nos seguimos igual Hablando en Twitter En Instagram En el Discord Por acá por YouTube Por Todos lados No puedo tener caja postal No sé ni cómo es la caja postal No sé ni si existe la caja postal Para mí no Pero bueno Las seguimos hablando por Instagram Nosotras Les mando un beso grande Gracias por estar Nos vemos en el próximo vivo Y nada Recen por mí Que me haga una fan china Que me invite a Tailandia O a Los Ángeles A ver Mejor New Jersey Que va a estar la roca también Así vamos juntas A ver a Finbesky